Vale. No sé qué han puesto. Pero por lo que sea han puesto un rifle de francotirador o de tirador selecto, es que no lo sabe ni Raven. Y cosas así. Vale. 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 Barely. Vale. Hay un sitio, por ejemplo, que en una torre te sale una movida de información, subes y te da el plano del Barret, pero el de supervivencia. El de supervivencia, ¿cuál es? Que va camuflado, va con trapos y con un camuflaje en plan, con un multicam muy cantoso. Pero bueno, te va dando cosillas. Luego, por ejemplo, han metido, aparte de la visión nocturna verde, han metido también la visión nocturna que se ve como, es como fósforo blanco. Sí. Se ve lo que es a la peña y a ti se te ve blanco. Mola, mola. ¿A ti al final te dejo pillarte lo de pionero? ¿Qué era eso? Es la clase nueva. Ah, sí, 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 la tengo, la tengo. Vale, vale. La estoy subiendo, macho. Es que si no te iba a decir, claro, es que necesitas el pase de temporada. No, lo tengo, lo tengo. Y ahora estoy en una, voy por el rango, creo que es el 7, sí. Pero me falta una del 7 que es matar enemigos con dos armas de fuego distintas en 3 segundos, tío. Y si he intentado hacerlo unas cuantas veces, es un poquito imposible. Tengo que coger un arma y cambiar corriente y matar. Y dices... Eso es fácil, pero si te bajas el este. Te armado a uno. Pero es un poquito complicado. Es un poco complicado. Lo que tengo que hacer es coger y disparar a uno y sacar el arma corriente y matar a otros. Lo que no te vean. Por ejemplo, dispara con un franco, alguno que esté lejos, y luego saca el fusil de asalto. Luego verás que, por ejemplo, la cobbling y armas así raras, no. Lo único que te deja es cambiarles el grip. Le puedes poner ya el que quieras, no te limita. Y luego en el 4 y 16, en todos estos fusiles, le puedes poner diferentes culatas. Mola. La verdad que hay cosas que molan. El problema, ¿sabes que hay un problema? ¿Cuál? Lo ha pasado como tres veces. Que cada vez que voy a terminar la partida y descansar un poco, me voy a Ereborg, me teletransporto, y a los pocos segundos, pam, pantallazo azul, a tomar por culo, me saca el juego. Claro, supongo que tú te referirás en fusiles de asalto, ¿no? O sea, en francotradores no ha cambiado una puta mierda. Sí, de asalto, franco, no sé si... No, en francotrador, no, te imaginas, tío, un francotrador ahí, de repente, 800 cosas. Eso me molaría, tío, que le puedas cambiar la culata. Pero los de asalto, sí. La culata, no. Selecto, por ejemplo, el que llevo yo el G18 no te deja cambiar de la culata tampoco. Ah, puta mierda. Pero bueno. El cañón lo puedes modificar, cargador, bocaccia, riel, mira, culata... Que la culata... ¡Ay, está la cortita, tío! Sí. Me mola, me mola que esté la cortita. La cortita y la que es más fea que su puta madre, pero... Yo, por ejemplo, al 416... El gatillo, el gatillo estará el... Sí, vale. No, no sé, al 416, por ejemplo, le he puesto la culata... La que llevo yo en la réplica. La, la... Es que no sé cuál llevas tú. ¿La cortas? No. Espera, que te lo digo ahora cuál es. Mira que yo tenía una foto, pero claro, es que como me cambié de móvil... No creo que me deje verlo, espera. Está 416, 416, 416, 416... Eso sí, si me tengo... Si me va a cambiar de... De franquitador, tengo que hacerlo antes de utilizar el scout, tío. No, no me deja ahora. ¿Sabes? A ver, la... Porque automáticamente cuando uso el scout, ya el resto me parece una mierda. No, no sé, y el fusil de este luego es que no lo he probado, tío. Bueno, déjame la culata. Pero es la culata esta que tiene el hueco medio triangular y tiene como dos... Ah, vale, ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. No sé cómo decírtelo. Ya sé cuál dices. Esa es la que utilizo yo. La que lleva en los... En la que llevamos los... En lo que llevan los SEAL. Lo que pasa es que en la Koblin no te deja porque claro, como es un arma especial... Como una puta, gordos cabrones. Creo que no he conocido personas tan enfadadas con una compañía, tú. Plen, hijo de puta. Aquí tengo información. A ver, ¿qué cojones me dices? A ver. Venga, hombre, iros a la mierda. O sea, veo por ahí un mogollón de cosas de información y es para las putas misiones de... De facción. Que encima siguen sin poner los putos premios que daban antes, tío, para las misiones de facción. Con la polla, tío. Pues para eso quítalas. Digo yo, ¿no? Ya... Bueno, a lo mejor es porque estoy en un nivel de dificultad que no puedo, pero... ¿No está la compra ya en los V-Bucks? ¿Cuál? ¿No te acuerdas que podías comprar en los V-Bucks? Sí, todavía está. Sí, sí. Vale, pues entonces es que... Lo tengo puesto en una dificultad que no puedo. ¿En la tienda lo tienes? No, no. En la dificultad que estoy jugando, por lo visto, no puedo. ¿Y cuál estás tú? No lo sé. Yo estoy en la personalizada... Yo creo que estoy la más jodida. Pues a mí no me dejan comprar. A nada que me pegan dos tiros, me dejan cojo. Y me pegan otro más, te lo saco la pistola y con otro más me ponen a dormir. A mí también. Pero como yo soy francotrador no lo noto. Creo que ha entrado Juanma. Juanma, no se te oye. ¿Qué dices? ¿Qué va? Ah, se ha salido. Sí, había entrado. Espera, que le voy a invitar. Invítalo, invítalo. No se lo conocerás. Claro que lo conozco. Mi médico favorito. Mi médico de confianza. Ahora juega con nosotros, juega conmigo. Como que el fielderito se está quedando un poco de lado. Sí, no, y de Guadarrama también lo están dejando tirado. O sea que... Lo último de Hitler, ¿vale? El último nodo que ha hecho Franco. Se ha cargado Guadarrama. Ya no existe para cuando estén en Arma 3. Se van a unir a Infantería Marina. Por supuestamente falta de personal. Cuando hay falta de personal porque él no quería personal. ¿Cómo te quedas? ¡Coño! ¡Mi médico! ¡Mi médico! Lo he dicho, digo, estará juntando juntos, seguro. Ya tenemos historia juntos, eh. Matando nazis. Se va a juntar, Juanma se va a juntar al Temita del Ghost. Sasa ha bajado la versión de prueba y jugándola con nosotros en cooperativo... Eh, es verdad, no tiene el límite. Eso es. ¿Dónde mierda dice que está el frustrador ese, tío? ¿Qué puta mierda es esto? Me lo va a comprar, pero yo tampoco tengo muy claro qué cojones es. Es que no lo sé, tío. No lo tengo muy claro. Ah, vale. Tú te referías a las As-12. Las famosas As-12, la escopeta. Una cosa muy rara, sí, la escopeta. Esa la compré yo en el Wayland. Y la he visto aquí... ¿Coño que es invisible? Ah, no. Además le puedes poner el cargador redondo y todas las movidas. Las As-12, de toda la vida. O sea, hacer una entrada en un sitio y... ¡Pum, pum, 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 pum! Ahora la toma por culo. Esa yo la tenía en el Wayland, pero me la tuve que comprar, macho. Tengo el mejor material. Sí, tienes que hacer el aspecto del muñeco. Y ahí está el super... Me llama mal el Supervivencia, pero ¿sabes por qué? ¿Eh? Sí, dime. Tiene un cojón de daño. O sea, sin modificar, tiene 132. No tiene buena pinta. Y tiene un montón de movilidad. Y pierde un poquito de precisión. ¿Qué hace el pavo esta ahí abajo, tío? Te estoy haciendo una misión en una de estas bases que está... La base la conoce, lo que pasa es que no es el nombre. Sí, tío, ¿te acuerdas? La base esta que está justo... La que estuvimos hasta los huevos, que está ahí el L96. Que tú te subes arriba y estabas justo arriba del B-Bag, pues esa. Que la primera vez que le hicimos es como, venga, saltamos en paracaídas. Y no se abrió el paracaídas a ninguno. Esa misma. Sí, sí, como para olvidarme. Estoy matando aquí a un par de tontos, tío. Y de repente veo que hay gente que se ha tirado abajo, tío. ¿Cómo cojones se han bajado ahí, tío? Todas las amarillas que me salen, tío, me están saliendo con precisión. Que no quiero precisión, que quiero alcance. Que me gasto los 200.000 aquí, ¿eh? Que no me preocupa. El aspecto luego se puede cambiar. Sí, sí, sí. Sí. Sabes que te digo que le follen. Bendito sea ese 30% de precisión que no voy a utilizar nunca. Porque la precisión está al 80. No, hay cosas que no te compensan. Me he creado un hitlerito. No, tío. Te has creado un Manu. No, eso está feo. El puto de Manuel. Ya también lo sabes. No le decimos hitlerito a Manu, ¿no? Como para no saberlo. Qué bueno. Un puto hitlerito, golea. Qué buena la que le soltó a Fer, tío. Sí, sí. Sí, escúchame, sí. La coña la empecé yo cuando, antes de que le intentasen meter dentro el Oliver. Y se lo dije yo, es que no quiero ni siquiera que entres, ni que lo veas. Porque es que yo tengo más aguante. Yo, a mí me dices algo, y claro, pues yo le callo a la boca rápido, ¿sabes? Con eso del ejército. Porque es como, che, te me calma. Fer, se ha soltado buen aero. Sí, sí, hay mucha banderita y tal, pero luego para los desahucios y tal no la sacáis, ¿eh? Y si quedo, tocan ya, guay. Sí, nos mola mucho. La manera de coger la pipa, que no es como en los juegos, esto que van en plan niggas. Eso sí, después de verlo durante 800 horas, te vas a dar cuenta de un montón de fallos. Te aviso de ella. Aún me acuerdo, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? No, le iba a decir que tienes la opción de apuntar en primera persona o en... Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, con el joystick derecho, creo, ¿no? Eso es. No, me da, sí, sí. No, yo siempre apunto en primera. Tío, ¿no había una forma de desmontar todas las armas? Pero eso es cuando estás con el modo del nivel de... Sí, no, es que me lo puse para coger piezas, que me quedé sin piezas. Súper triste, tío. Te lo dije, de hecho, que me había quedado sin piezas y no podía mejorar el arma. Es que como lo tengo en el modo este ya inmersivo, tío, no hay cosas que se me han quedado. Lo que pasa es que luego cuando me meto en el Godward tengo armas acumuladas. Y yo quiero que este es pinto hasta aquí, claro, pero ese tiene que salir del modo inmersivo, meterte al otro, venderlas y tal. Sí. El puto Godward solo te deja en el inmersivo, tío. No, al revés. En el Godward solo te deja en el otro. En el casual. En el del puto de división. Sí, en el casual. Como lo llamo yo. No me gusta una mierda la mira, tío. ¿Qué mira llevas? La mira del nuevo rifle es... No me va a salir. No me va a salir. Ah, ya sé, esta que es toda cuadrada ahí. Sí. ¿Cómo es para cambiar el arma? Con el triángulo. Doble triángulo es pistola. Si has puesto el modo inmersivo, solo monte, no. Solamente vas a tener un arma. Vale, sigo el puesto. Ah, pues luego se le puede cambiar, ¿eh? Tienes la opción de poner dos. Sí, pero... Y lo que mola es tener solo una. Yo no llevo la pistola, selecto y... Un momento. ¿Me estás diciendo que puedo tener un puto casco de piloto de F-16? Sí, te tendréis que sacar luego por ahí, comprarlo o algo, ¿eh? Escúchame. De una. Qué guapo. ¿Dónde está? Voy a salirme de aquí. Es que no sé cómo es mi evento con vosotros ya. A ver, en plan... Espera, que te tenemos que invitar. Sí. Espera, que estoy buscando mi F-16. ¿Wolf? ¿En Brave? ¿En no sé qué? Eh, entre en su partida, no la mía. Entra en la suya. Que yo estoy haciendo mis cosas todavía. Espera, que te invito. Sí, sí, puedo entrar directamente en R-16. Sí, sí, puede. Hasta que yo me adecua a esto, madre mía. Vale, le irás pillando. Es relativamente fácil, ¿eh? Se mueve guay y tal. Lo que tengo que hacer es... El de este. Tengo que poner una pantalla más pequeña porque me ha detestado como... Me ha detestado como si la teléfono es más grande. Y se me sale... El menú se me sale de la letra por al lado. Pasa muchísimo con este tipo de juegos. Con los... Con Recon pasa muchísimo. Lo tengo que... Lo tengo que... ¿Puesto cosas malas o... O todo esto y ya estaba? ¿O Chilanti y balas? ¿Qué me estás contando? Sí, una mierda que sacan por ahí. ¿A que no te puedan entender? Es que va a salir arriba, ¿no? No lo sé, no lo sé. Sí, creo que te vas a caer en el rival. No te tires porque creo que de primera no tienes paracaídas. Yo no, yo aparta, bravo. A ver si hago esta. Tío, porque han puesto... Banderas en plan banderas guays, ¿sabes? Sí. Y luego está... La bandera que han puesto para España, que es un puto truño. Un escudo enorme han puesto ahí, tío. Pues yo... ¿A que me hago chileno, tío? Bebe agua. Mira, esto ya... 300 metros tuya. Vale, aguanta por ahí, ¿vale? Vale. Pone usted nueva... ...habilidad. Toma. ¿Qué tiro te has metido en la frente por inercia, tío? Al saldo, médico de campo, pantera, francotirador. Sí, esas son las clases. Luego decías que ir subiendo niveles y tal, lo que te decía ayer, que luego te vas subiendo. Te van pidiendo cosas. Matas no sé cuánto con su fusil, mata tal. Y lo vas subiendo. Vale, el nuevo está bien. Sueltas un dron de estos Predator. Tiene cuatro misiles explosivos, tiene otro que es para cegar, otro que es de esta es una bomba para cargarte todo lo que son los apagados electrónicos y... Nada, no está mal. ¿Es tú que te tenés que centrar en una o luego puedes desbloquear? Eh, puedes desbloquear el resto, pero... Yo te aconsejo, mi consejo es que te ciñes a una, ¿sabes? Yo creo que a pantera me meteré, falsito, y para todo esto, a ver si. Luego al final lo mejor es eso, tío. Saber de... de tres. Sí. O dos. Y ya está. Ya está, me voy a poner pantera por ahora. Me pone... Vale, bueno, es que tú me enseñas. Yo llevo el médico. Vale. Pero el médico, porque hay veces que si te pegan y tal, tengo la opción de... Con el dron, le quito la tapa y me doy una descarga y me culpo. Vale, hijo. Y dale con la puta mierda a las misiones de facción, tío. Porque no se mete en las misiones de facción por el culo, tío. Antes te daban premios, ¿no? Tienes que desbloquearlo, para caída. Sí. Sí. No te vas a romper las pernas. Debes ser no churna y todo. Vale. También te digo... Que se podrían haber ahorrado eso de ponerte parches en todos los putos sitios posibles. ¿Sabes por qué? Tienes parches en derecha e izquierda del hombro. Parche en el camelback. Parche en el casco. Parche en... Cabe la puta. Voy a poner esto, eh. Yo es que parche no pongo, tío. Ajute. ¿Qué cojones? A la puta torreta. A ver, ajute. No me jodas. ¿Eh? No, carga, carga, carga. Interfax. Cabe la puta. Voy a tener que salir por pies. Uy, uy. Vale. Me has dicho que hay una nueva visión. Sí. Cuando te vayas a la visión nocturna hay una que es blanca. Térmica. A lo mejor. Sí, no es térmica. No es térmica, no es térmica. Lo sé, pero es que no me acuerdo. Es un... ¿Ves el calor en negro? No, en blanco. ¿Cómo? O sea, ves todo blanco y en blanco el calor también. Eso es. Tu cuerpo se ve más blanco. Lo demás se ve como un gris oscuro. Vale, vale, vale. Entonces no es la que estaba diciendo yo. Vale, vale, vale. No, este es un nuevo modo que sacaron de visión nocturna, tío. Digamos que es el Gen 3 o el Gen 4. Pues no lo viste en mi puta vida. Pues sí, tío. Ahora tienes la opción de pillarte... Pero quiero probar eso en la vida real. Cuando lo vas a pillar, te vas a pillar un visión nocturna, que hay algunos modos que venden para casa. Tienes la opción de pillarte el verde y el blanco este. A mí el verde me marea, tío. Fuera coña, tío. Por eso. Este lo sacaron realmente porque la gente con el verde acababa hasta los huevos. No, fuera coña. Lo probé yo hace no mucho pote. Es muy jodido, tío. Te deja mucho la vista. Es demasiado cargador. No, pero claro. Tú ten en cuenta que yo me operé de la vista. ¿Sabes? Pues no sé qué cojones pasó, tío. Por cierto, me estoy uniendo. Propuesta de misión. Venga. A ver. Me he puesto la dificultad táctica. ¿Cómo se pone esa visión, tío? Normal, como la otra. No me sale. Te tiene que salir. A lo mejor te necesito los cascos de televisión nocturna. Podría que ser las gafas. Ponte las gafas en el casco. ¿Qué me recomendáis entonces aquí en lo de táctica y todo esto? Espérate. Voy a... ¿La dificultad de arma principal? ¿Para la dificultad? Sí. Pues te aconsejamos que te pongan las mismas que nosotros. Sí. O sea, nuestras competencias es jodidilla. Pero bueno. No, pero si se quita el nivel está las mismas que nosotros, ¿eh? Si se quita el nivel está las mismas que nosotros. Porque cuando te quitas el nivel, el enemigo también pierde el nivel. La tengo en veterano, creo. Con dos ranuras de armas. Con ventas muchas. Con riesgo de lesión a menudo. Consumo de energía extremo. Ahora te decimos cómo se pone a lo que nos referimos. Me queda por limpiar. Creo que me queda solo un francotirador. Y ya te explico mejor. Yo estoy yendo al... Estoy un poco centrado en el tema, tío. Estás haciendo mi trabajo. Hijo de puta. Y ya lo he encontrado. Ando todo concentrado, tío. Cambiar gatillo mientras apunta. Creo que ha acabado ya. Que por cierto, me ha acabado de dar cuenta de que he venido aquí súper confiado y no he quitado todavía el este de nivel. Está limpio ya, ¿eh? La base. He limpio a todos. Me va a echar ahora vuelvo. Nada, a tomar por culo. A dormir. Creo que no queda nadie. Creo que he limpiado ya. Bueno, ¿qué tal con Heil Hitler? ¿O Viva Franco? ¿O ese tipo de gente? ¿Qué se cuece por el clan últimamente? Yo últimamente es que no entro porque los fines de semana me va fatal. Y no hacen nada más que programar puto entrenamiento los fines de semana. Así como te podré imaginar. Sinceramente te estás haciendo un favor a tu mente. ¿Por qué vamos? ¿Una polla? ¿Dónde sale esta linterna? Yo es que terminé hasta la polla, tío, del Manu. No, es que no compensa estar con un tío así. A ver, a mí me compensaba pero porque le metía cada zarca. Oye, ¿cómo puede llevar un tío un fusil de francotirador con una linterna incorporada, tío? Es súper útil a lo mejor, ¿eh? La linterna de 400.000 lúmenes y tal. Se va a ver mucho ahí. Es que no tenía para un punto, para esto, para un láser, tío. No tenía para el láser. Está abriendo la linterna y digo, ¿qué cojones hay arriba? Digo, pues si me sale un francotirador, no puede ser. Sí, sí, era francotirador. Vale. ¿Y qué visión nocturna llevas, tío? La de dos tubos. Vale, en teoría llevamos la misma. Pues ahora, en cuanto activas la visión nocturna, lo tienes que ver blanco. Me estoy uniendo. Mi juego está más negro que el sobat con la marrana. Sí, no, sí. De todas formas, tienes que tener un... Es que yo no me acuerdo. Ah, claro, sí, sí. Es que para empezar a cero tienes que subir todos los... Tienes que subir todos los niveles. Tienes que subir un punto para caída y otro punto para... Sí, tienes que subirlo. A eso, hay que hacer misiones contigo. Sí. O hacer conjuntas para que te den los puntos. Y aquí saltar, ¿se puede saltar o...? ¿Cómo saltar? Para escalar los sitios y eso. Hay una opción que es para subir. Lo que ahí no tiene es el saltito, el muñeco. Sí, sí, sí. Vale, que nos juntamos. Vale, vale. Es que no me sale ya lo de escalar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, te veo. Vete allá. ¿Esto está plagado de gente o no? Esto lo ha sido. Ah, lo he limpiado. He matado a todos ya. Vale, vale. Espérate, que voy hacia dónde estás. Estoy contigo casi. Y para correr pulsas el joystick izquierdo. Lo pulsas y... Y luego, ¿esto tiene un modo de cambiar de hombro o no? ¿De lado, sí? Sí. Con el R1. Vale, vale. Vale, a ver. ¿Lo ves blanco? ¿Lobo? Que no, que no veo puto blanco, tío. Coño, yo lo veo, tío. Ya tengo tres visiones. Espérate. A ver. ¿Cuál me llevas? ¿Qué clase llevas? Yo ahora voy con la clase de la nueva. Sí. Vamos a ver qué tiene la nueva, ¿vale? Sí, vamos. Vamos. Vamos a ver qué tiene la nueva. Pero yo creo que iba con la de médico antes y llovía también con el fósforo blanco, tío. Juraría. Esta barra de en medio que se acaba, eso ahora examina, ¿no? Sí. Sí, eso es el aguante. Actívalo. ¿Ves en blanco y los enemigos están en rojo, por casualidad? No, blancos. Eso es cuando ves con el dron. Ah, vale. Es que hay... Hola. Buenas. Yo no veo puto blanco. Te veo blanquito, tío. Hijo de puta, que me... Pásame una puta foto, tío. Mira, te voy a hacer una captura para que lo veas. Que me cago en la puta. Mira, tenemos una croqueta, tío. Es una toma de fósforo. Te voy a pasar, que ya he hecho la captura. Que yo... Que me cago en la puta, tío. Uy, 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 que me vea el agua. Hostia, que está el pato pegado. Hostia, Juanma, te tengo que buscar porque estás en oculto, ¿verdad? O sea, en desconectado. Como es que no... Hostia, hostia, hostia. Espérate, que es el antunguico. Pues sí, pero yo esta mañana no echaba. Que te veía como desconectado. Mira ahora, ahí tiene la captura ahí. Hace otro ahí. Hace otro ahí, yo lo meto a gente... Está privado, está privado. Ah, hostia, guapo. ¿Ves? Se ve así. ¿Será que me cago en la puta, que yo quiero ver así? Y este es un visor nocturno de verdad, ¿eh? Yo lo sé porque estuve mirando con un colega los visores nocturnos reales que se fue a pillar uno que le costó 3.4 mil pavos. Que yo quiero ver así, tío. Y tenía la opción del verde. El verde marea mucho. El de fósforo es el mejor. El de fósforo blanco. ¿Cómo activar visión? Foro... Es que claro. Vamos a hacer una cosa. Blanco... La misión aquí está terminada. ¿Vamos al viva que esté de aquí arriba? ¿O lo marca en el mapa? Te recuerdo que... Seguirme. Vale. Seguirme al viva. Ah, vale. Cuando has dicho arriba es literalmente arriba. Sí, en el viva que es de arriba. Porque ahí se puede cambiar la clase. Y voy a probar a decir la clase. O sea, una vez. Arriba. En el viva que. O sea, lo en el mapa. Dejas pulsado X y te lleva. Te transporta. Voy a decir la clase. Voy a ponerme... Nadie lo ha puesto en YouTube todavía. A ver, cambia de... En tácticas. Vale, vas a tácticas. Luego la clase la cambias en tácticas. Voy a poner el médico y voy a probar. Voy a salir y voy a probar. Ya estoy aquí. Preparar a mi pack. ¿Deboi? Sí. Y si quieres que cuando sale la cinemática al principio, si pulsa el círculo, te la salta. Ah, vale. Es que estoy... Tengo que esperar a que salgáis. Bueno, sí. No me lo voy a poner yo porque luego un porculo que flipas. ¿Salir un momento? ¿Salir un momento? Sí, sí. No, dale a salir. Esa es la derecha. Sí, abajo a la derecha. Bajo a la derecha. Ah, vale. A salir. Campamento de descanso. De ahí, ¿no? Sí, que ahora entramos otra vez. Si es para ver si la visión va con la clase o no. Es que esa visión me vendría de puta madre, tío. Para francotorador. Sí, va con la clase. Va con la clase, sí. A ver. Si no, sale verde. Sale verde clarito. ¿Y cómo se cambia esto de...? ¿Qué hemos hecho un montón? ¿El qué? Lo que he dicho de... Es que además la clase... Del tamaño de pantalla. Ah, ahora te lo digo. Ahora te lo digo. Espérate. Es que, por ejemplo, para francotirador sí que te vendría bien la clase nueva. Porque aparte tú echas el dron. Tienes que coger unas movidas. Hay como unas llaveras que te salen como un símbolo de wifi. Y te hace un ruido... Son como... Alijos tácticos. Ahí tienes que ir cogiendo el alijo. Te sale el aparatito con el que manejas el dron. Cuando echas el Predator. Tú puedes ver desde arriba. Puedes ojear y puedes marcar. Puedes echar incluso una bomba que te rastrea. Y luego utilizas la visión esa blanca. Es que la visión blanca me cago en la puta. Sí, no. Yo llevo el médico por tal. Pero estoy usando esa. Y la verdad que a mí me convence más que la verde. La verdad, al final lleva un momento que te he que quitar la vista. Porque tu madre de dios, tío. A mí me duele. Y con la térmica normal también me duele. O sea, me duele con la nocturna y con la térmica. No, yo sí tengo que crear algo o sí. Técnicas. Vale. Técnicas. Eso es para coger la clase. El salpío de aumento de rango. Mata enemigo con un arma de fuego. Y mata enemigo con sigilo. Eso es para elegir la clase. De ahí puedes elegir la clase. Tendrás que subir todas. Sí. Poco a poco las irás subiendo. Luego te has dado una opción que es para hacer la paleta gráfica. Eso es para que tú te tengas diferentes camuflajes en el personaje. Y te lo vas poniendo según tal. Yo tengo una, por ejemplo. Multicam alpino. Que es para nieve. Tengo otra que es en Multicam black para noche. El Multicam ese que llevo normal. Tengo el labor uno. O sea, tengo como... Creo que son seis paletas o siete. Cinco paletas son. Cinco paletas. Ración de agudeza visual básica. Y luego en crear te puedes crear raciones o puedes crear explosivos y tal. De eso vas cogiendo piezas por ahí. Bueno. Tengo para hacerme con azúcar algo. Eso será para hacerte algo para curar o alguna historia. Alguna... Yo es que a la comida no le doy, ¿eh? No. Al principio... Al principio la... Sí, sí, sí. En plan... Buah, pobrecito. Se va a deshidratar hasta que te das cuenta de que no puedes morir deshidratado. Sí, baja un poquito el rendimiento pero luego en seguida lo pillas. Es una chorrada. Debes conseguir plano para poder cambiar de arma cuando viera. Anda. Sí. Luego tienes que conseguir planos. Capita. Que por cierto, voy a por agua. Me estoy deshidratando. Ahora vuelvo. Vale. Si eso lo hago ya según vayas haciendo y tal. Ya te vamos ayudando porque tiene mucha historia. Y esto de a la izquierda o bajo de preparativo. Eso mira, pulsadera. Sí. Me sale comida, hidratación... Eso es ahí... Vas comiendo y te da un 40% en resistencia a las lesiones. En la bebida pues lo mismo. Resistencia a la fatiga. Y quiero pasar todo. No le hago, yo no le hago. Al principio, cuando empecé el juego, pues todos como novatos. Venga, vamos a darle, vamos. Luego al final es una chorrada. Hay gente igual lo utiliza. Y le puede servir. ¿Quién es Lolo? Lolo es de la AFGN en plan de nuestro clan. Pero es buena gente el chaval. Ah, vale. Lo que pasa es que no lo tengo agregado. No lo puedo meter en el grupo. Te lo voy a sugerir a ver si se quiere unir. Vale. Esta es buena gente. A nosotros se lleva yo. Ah, pues mételo. Vale. Es súper sevillano, verá el acento. Te lo he sugerido. No sé si puedo entrar solo o tienes que tú que decidir que sí. A ver, te voy a mirar aquí. Sí, creo que tengo que aceptarme. Vale, vale. A ver, ¿dónde están las sugerencias? Invitar, vale. Tengo aquí una. Ay, joder. Vale. Estoy por aquí. Ya está. Lo he invitado. Se ha metido Lolo o Lolo. ¿Quién? Lo he invitado. Lolo, el del AFGN. Ah, ¿el Lolo? Hostia. Sí. ¿Dónde está? Lo he invitado, a ver si entra. Lo he invitado, a ver si entra. Vale. Pues entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo del VVAC este? Sí. Mira a ver lo que quieras tú con calma. O sea, no... Sí, sí, no. Tú a lo tuyo, no te preocupes. Luego en el VVAC ya verás una opción que es el garaje. Que ahí puedes seleccionar el vehículo que quieres que al salir esté ahí aparcado. Vale. Esto también me sale solo en plan preparativo. Estás que hay que crear. Puede cambiar el manual. No, 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 no. Ya, según vayas subiendo el nivel y subiendo las movidas estas, tío, te vas... Pues voy a ver esto de... A ver cómo lo puedo cambiar. Lo de... Lo de la pantalla. Es que se me corta y no puedo ni las... Las leds las... A ver, ahora. Buenas tardes. Hola, Lolo. Imagino que en opciones que quieres que la pantalla ajustarla a los bordes. Exactamente. Pues nada, mete... Pulsan... Pulsan opciones. A ver. Que me cago en la puta, tío. Esta mira así. Te vas a la esquina de la derecha que tiene la opción, la movida de opciones y tienes ajustes. Ahí imagino que será ahí. Para graduar la pantalla. A ver, ahí tiene ajuste... Interface... Vídeo, puede ser en vídeo. A ver. Calibración de imagen. No, ahí le he dado ya y no me ha salido nada. Sonido... El idioma... Vale, aquí... Esperen, en... Interface, pues. En la segunda opción, interfaz, en tamaño... Vale. No, pero aquí, esto no va. No, esto no va. Vale. Con la puta. Marcalores, avillado, no sé qué, tamaño, mapa... No sé en el calibre de imagen, seguro. A no ser la gama, valores predeterminados, no, gesto de configuración. Pues no sé cómo cojones le gustaba la pantalla, tío. Esperate. Ahora me ha dejado con la mosca, tío. Enseñándome a mí, porque me la acabo de descargar a la demuestra. ¿Tú sabes lo de cómo se pone lo de que calibra la pantalla? Para ajustarla a los márgenes. Ahora, pues, yo, pues, 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 creo que era, pues, el opciones, ajustes, lo que era. Es que en vídeo no me sale. En vídeo sale solo el este. En vídeo no es, en vídeo no es. Espérate. Te estoy... Mirando eso. No sé si yo lo me voy a hacer en juego, yo que sé. ¿Tú títulos? No sé, te voy a conocer. Distancia de la cámara. Dinámica. No sé, yo... No sé. Movimiento de pantalla, ¿no? Ya estoy, ya estoy. Ah, pues, ni puta idea. Qué raro, tío. Debería salir directamente de Dejara, tío. Opciones de personalización. Guía de controles. No, pues, uno es... En casi todos los juegos tiene pa... Y en todos los juegos está en vídeo. Míralo en Google, en el móvil, en un momento. Eso estoy haciendo. Aquí hay un soporte y pregunto a alguien. Es que encima, como tiene tantas opciones esto... No te sé... La ironía. Porque en vídeo solamente hay básico, que es el gamma. El... Gamma y el gamma... Sí, es raro, tío. De hecho, ¿qué mierda puedes modificar en vídeo, tío? Intente cambiar la configuración. El brillo, el contraste y el gamma. Es visualización. Muy bien, ¿eso dónde mierda está? Yo tengo en ruedas. Lo que pasa es que lo ves muy mal o... O que... Sí, que se me cortan un montón de letras. Está todo ahí como... Yo lo sé. Pues... No. Sonido, idioma, accesibilidad... Tampoco. Modos de alta... O la otra configuración de esa área de vídeo. Visualización. Esto tiene que ser... Esto es de la Play, creo, de ajustes, pero... Es de la Play me va bien. Ah, ya lo he encontrado, creo. ¿Dónde? Ah, no. Eso es la Interfaz. Sí, sí. Ah, sí, sí. Mira. Para que no te se cortan las cosas, puedes verlo. Mira, métete en Interfaz. Sí. Y le das dando todo poco a poco, ¿vale? O sea, tiene que ponerte pre-terminado. Busca una cosa que se llama... Una cosa que se llama tamaño. Y míralo. Pues que a mí también creo que me pasó eso. Es de plan... Bueno, eso me pasaba también a mí, si no me equivoco. Porque lo tengo muy dificultado. Por mitad, más o menos. ¿Cómo? Está, por mitad de la pantalla eso de... Vale, Interfaz, Interfaz, Interfaz. Vale. Hostia, me va a cambiar el... Yo lo tengo un pequeño, ¿eh? Así que por algo será. ¡No! ¡Otra vez el VBAC! ¡No, tío! Es que me va a cambiar la clase, tío. Es que me va a cambiar el de médico y me quita la clase nueva. Y quiero el visor nocturno ese. Tío, que iba a meter mi primer tiro con el... Con el francotrador... Con el francotrador nuevo, tío. ¡Me he quedado calvo! ¡Ya salimos! ¡Que me he quedado calvo! ¿Por qué mierda me he quedado calvo, tío? Porque no puedo... Ya está. Ya está. Bueno, ya está. ¿Pero por qué me he quedado calvo? Explícame eso. Se te va a quedar el pelo, ¿eh? Porque, claro, la verdad... Se está mirando lo de... Lo de cómo cambiar la pantalla... Y te ha quedado calvo, ¿eh? Tanto de pensar. A ver. Bueno... Si miro de frente, estoy calvo. Pero si miro de lateral, tengo pelo. O sea... ¿Has visto el nuevo corte de pelo que han puesto ahí? Del mochelo en la cabeza. Ah, sí. Porque va... A ver... Que luego es tontería ponerse pelo, ¿sabes? Porque tienes el puto casco que no te lo quitas ni... Para poner el casco tapado. Para verte aquí en el bivaca, ¿eh? Un poquito ahí. Para el paso exacto dependerá... Es posible que tu pantalla no esté correctamente agustada. ¿Cómo no me está agustada? Me... 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 A ver, ¿me vas a dejar disparar? Aunque sea al aire. Aunque sea al aire. Vale, gracias. Miré hijo de puta, ¿eh? Miré hijo de puta. A ver... Eh... ¿El bicho este? ¿A cuántos metros es este? ¿Cuál? Eh... Vale, 500. ¿Pero qué bicho? Está la mierda. No, ahí abajo. Ahí abajo. Eh... ¿No ves la... Eso? A ver... No, pero quiero saber... ¿Cómo es la caída de bala de este francotrador? Eso de la pantalla, ¿eh? Me tiene loco aquí. Oh, mola un cojón y medio. A ver... Aquí más o menos... Un muy alto. Vale, vale, vale. Es que no me gusta la mira, tío. Vamos... No me gusta en la mierda la mira. Es la mira esta... De rusa, chunga, rara. De... Tres... A ver, ponle otra. Joder, puta. Avala. Vale. A ver, me lo voy a quitar. Oh, qué puto asco de mira, tío. Ahora mismo no me molesta. Me lo ha puesto el mínimo. Pero es que cuando entro, por ejemplo, al albivac... Sí. El tiempo y todo el tema este... Se te traspasa, ¿verdad? A mí también. Todo el rito de arriba. A mí también. Vale, vale. También te digo que yo al principio me jodía, pero... Ha llegado un momento en el que has dicho... ¿Para qué? ¿Quién pone? 6, 20, ¿no? Bivac de la bahía... Aquí. Vale. Es que claro, como tengo puesto... ¿Y cuál es la que me gustaba a mí, tío? La TX... La T5 es la que me gustaba, Raven. T5X, sí. Esa es la mejor que hay. Sí, no, no, pero había... A ver... Sí, a mí que sea mejor o peor es realmente me da igual. Es que había un N exclusivo que me encantaba, pero una gordo si era esta. Tiene la TX5, que sí es aquella que llevo yo, y luego... ¿Y cómo es la cruz, tío? ¿Sabes? La cruz está muy bien. Lo que es el punto de mina está bastante bien, la verdad. ¿Es el típico de rayas o puntos o algo? Luego tenías la TAR 101, que es a mitad de distancia. Yo creo que... Es porque se ha salido, cabrones, que no lo... Bueno, no sé si lo he puesto. Vamos a comprobarlo. Desde el menú puedes cambiar los accesorios del arma. A ver si... Es que tengo puesto la dificultad al máximo. O sea, creo que no puedo hacerlo. La mira así es la que yo creo que es la que te mola. Que tiene la parte delante, tiene la cruzera con las rayitas, y luego abajo tiene las rayas para la altura. O, coño, que... A ver, espérate. Yo sé la cruz en todos los francotiradores. Va... Vale, sí, 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 es esta, es esta. Vale, sí, sí, sí. Que está la medición de... En 100 metros, 100 metros. Que tenemos que hacer algo con Juanma para que saque un punto y saque el paracaídas, tío. Sí, porque si no, desde aquí más vamos. Le iba a hacer la broma e ir en el helicóptero. Oye, saltamos. Lolo, tío. Lo mismo va por ti, ¿eh? Es que me he caído, porque estaba en el trabajo climático y me he caído. Mierda. Pues... Ah, no, era el médico, ¿no? Era el médico. Vale, vale. Es que de repente veo que se levanta en plan... Que no, que no, que solo es una 15. Ponte... ¿Te has puesto la clase nueva? Sí. Te pones el viso de ese, tío, y se ve blanco incluso ahora, tío. O sea, da igual que sale de 10. Sí, sí, sí. Me pongo ahora mismo, al que sea, ¿no? El que sea, eso... Si no tienes puestos los niveles, no te interfiere en nada. Sí. Yo llevo el JPC, porque para mí es más cómodo. Salento de puri. Me gusta. Es el que llevaba antes en la equipación del software. Sí, ese es el que tenías puesto en una de las fotos, ¿no? Sí, de las primeras. Sí. Salen ahí. Y ahora ya que llevo es el 60, el 94K. Ese ya... No has pesado. Pesa. El personal es milipollas. Mira, como le cae hay que atreverse. En este juego, cuidado, ¿eh? Que en la suela de las botas les pone entre aceite, mantequilla, un poco de lo que encuentran. Sí, sí, sí. Es la opción, madre mía. Escúchame, ¿y si te llamo para que aparezcas aquí? No, hombre. Es que lo veo ahí intentarlo y me está dando ya esta cosa, ¿sabes? No, pero es que es un gilipollas porque voy por la parte más difícil. En vez de rodear por aquí tan fácil... Aló, aló, vente para que de entonces estoy yo. Voy. Dime. ¿Oyes? ¿Cuá, cuá? No. ¿Ves? ¿No oyes ahí una movida? Pues sí. No. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué pone? Vale, pues saqué aló y eso te da para que manejes luego el... Pero no lo veo porque no tengo nada puesto, tío. Pero he escuchado un... Está aquí, está aquí. A lo mío, justo a lo de mi pie. Vente para acá. Ah, pues entonces no lo veo. Está aquí. He escuchado... Pero he escuchado un... ¿No lo ves aquí? Vale, yo lo veo... En teoría para mí está por aquí. Bueno, nosotros no tenemos el... Sí, yo... Tenemos... Aquí está, aquí está. Te sale en el mapa así, que te sale como el simbolito de Wi-Fi igual. Lo he cogido. Esos son los alijos tácticos que te dan cosas y te dan el mandito también para el... El Predator. Mola. Sí, tenemos el pase de batalla. El pase de... El pase te da todo, básicamente. ¡Omanue! Venga. ¿Y su amanecer va a comprar el juego completo? Eh... Ni puta idea. Sí, se lo quiere pillar. Dice que es que ha visto un chaval que vende una de las versiones del juego. Creo que es la intermedia, la que costaba 70 pavos o por ahí. De hecho, de todas formas, que lo mire en game. Sí, porque si se lo vende un tío de segunda mano, no va a tener lo mismo que la edición media. Eh... Pues... Si... Tú estabas en Sevilla, ¿no, Juan Manuel? Yo sí. Ahora no, pero... Te hago. Pues mira... Eh... ¿Dónde me compré yo, tío? ¿Dónde me compré yo? En Cicca de Sur. Es que igual... Igual hay... Igual hay alguno en el game... Tío, me acabo de dar cuenta de que voy totalmente bien y de repente tengo el puto casco de arena. Escúchame, Juan Manuel, el game del Airetú, ¿sabes dónde está el Ikea de Sevilla, no? Sí. Bueno, todo. O sea, pues el Airetú ahí hay un game. Pues allí me costó 20 pavos creo que fue, el juego nuevo y con una edición rara y que me daban cosas. Vale, vale. Es que lo que pasa es que ahora hasta que vaya a Sevilla todavía me queda. Bueno, voy a aprovechar para mirar cuál es la otra mira. Así que no sé... Que vaya a hacer ahora misiones o misiones o que vaya a hacer. Sí, estábais haciendo una de las de las misiones nuevas. Va, pues... Ah, hostia, vale. No, no, la que me molaba era la TAR, tío. Que es la que tiene las variaciones de... De viento... De viento y de distancias. ¿Qué vais con el árido? ¿Cómo estábamos allá de vosotros? No, el Multicane no. Que va, el árido en este juego... Como no te vayas a la playa, tío. Aquí... El Multicane normal con el Tropical, no. No, creo que no lo tienes. No, creo que no lo tienes, ¿no? Tienes que comprárselo desde la tienda esa. Claro. No, no, no. Sí lo tengo, sí lo tengo. Vale. Sí, creo que lo abrieron. Abrieron los Multicanes todos. Ah, es verdad que lo pusieron. Es verdad, tío. Va, va. Es verdad, no me compré juegos, pues como me... Ya lo compré rolea, pues me hicieron comprarme lo raro. Es lo que quedábamos juntito. No sé. Como por ejemplo, hay cosas que llevamos, como el pantalón y la combat, que esa sí te hace. Que nos gastamos pastita. Bueno, nos gastamos. Te lo gastaste tú porque a mí me lo dieron gratis. A mí, no sé, me pagaron. Por lo que sea, me... No, no, no. Sí, sí, no basta. Pero a poco somos muy especialitos. Con el tema de ir perfectos. Bueno, si tenéis dinero, hazlo que os haga la polla. Sí. Es lo que hay. Luego me acabo de dar cuenta de que el... Bueno, voy a ver si hay chalecos nuevos, tío. Yo creo que si queréis hacemos la misión que estaba haciendo yo. Así matáis ya. Os quito de en medio las primeras. Y así ya matamos al subnormalito este. Hay que matar a Mantícora. Y así creo que a él le va a dar un punto también. A Juanma. Para que se saque el paracaídas. Pues yo sé que tengo la habilidad esa, pero todavía no sé ni cómo funciona. Imagínate. Nunca he de estar tan paracaídas desde los puntos de... Pues... Tienes que buscar un punto que te deje saltar. Y te saldrá literalmente... Saltar. Le das correr, correr y dejas pulsado X. Y es un salto F. O sea... O sea... Eso es un... Es un salto F, o sea, literalmente. Hay veces que salta y hay veces que no. Ya, claro. No, si le das a correr y dejas pulsado la X, a mí se me ha abierto el tirón. Yo estaba de verdad que tampoco me la había jugado mucho. Bueno. Vamos, bueno. Ahí está ya para hacer la visión. Sí, estoy, estoy. Ahora voy a coger un heli y subo. Yo creo que hay un heli cóctel aquí. Vamos por aquí por la carretera. Uy, vamos bajando poco a poco por aquí. Por la montaña. Creo que no lo partimos aquí. ¿Qué? Creo que está mi heli por ahí. Coge el heli. Es verdad. Jugámonos. ¿Está guámonos? Estoy, estoy. Hostia, no, no había heli. Bajad a por mí. Bajad con el heli, X. Espero una plataforma aterrizar. Claro, eso te voy a decir yo. Si eso te lo has limpiado ya. El tío parece un panoni, pero a ver. Sí, pero había un heli y se la llevó al dinerito. Se ha salido a la fuga, el cabrón. Pregunta... Sí, sí, sí. Voy para allá. Si es que se la has limpiado antes. Llevo unas pintas de... Ahora hay que ir al lado y hay que destruir unos contenedores con el logotipo de Raven Racco este. Oiga, la monstrua azul se te ha convocado en la helicia. Voy a interrogar. Voy a interrogar a unos maromos. Vamos si quiere por aquí. Hasta allá en tanto. O con un coche, me amo. Sí, como queráis. Sí, porque el helicóptero también está en las últimas... O cogemos aquí, aquí hay un vehículo. Vamos con el coche. Sí, sí, sí. Vamos con el coche. Ah, no ha jolado, tío. Me cago en la puta. ¿Por qué? Vamos a mierda. ¿O sale marcado la misión? Sí, sí, yo la tengo marcado. Pues a mí no. Pues a mí no. ¿Dónde sale? No. Selecciona la otra vez. Espera, que la quite y la pongo. Sí, sí, sí. El minimapa está dispuesto, sí, ¿no? No. ¿No? No. Yo lo tengo todo quitado. Me ha sacado mucho el vehículo. Queda dos por ahí más o menos. Yo lo único que tengo puesto es los indicadores vuestros para saber dónde están los aliados y ya está. Como en la puta misión. Espérate, que se me ha quedado pillado. La quito y la vuelvo a dar. Copy. Entonces ya hay multicam todos, ¿no? Sí. Normal. La verdad. Lleva una sudadera. Fue cosa mía. ¿Yo? Sí. Creo que sí. Helicóptero, helicóptero. Al suelo. Cabrón, cabrón. Que esta tumba y se ha levantado mi personaje. Se ha ido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso de ahora? Se ha picado. Sí, ya le he dado, ya le he dado. Vale. ¿Qué viene? Yo que tengo casa. Yo que tengo casa, ¿eh? Seguidnos. Sí, sí. Es que arriba me queda, me sale, en busca supervivientes. A mí no me sale nada. No, nosotros tampoco. Entonces síguenos, síguenos. Ya vamos a ver cómo está el botarro y luego vamos marcando objetivos. O sea, literalmente, Juan es nuestro confidente ahora mismo, ¿sabes? Es nuestro, nuestros ojos. Yo estoy con el, con la, con los premáticos. O ahí, por la derecha hay 3-4, por lo menos. Y hay un frenco-lturador. Sí. Avísame, y me dice ahí más frenco-lturador y me cargo a, me cargo al nota este. Eso es lo que estoy mirando. Ahí ya le va a ir, punto, que pone A. Sí, ese es un enemigo. Sí, ese es el frenco-lturador que está diciendo. Vale, hay otro, hay otro. Pero... ¿Cómo se saca los premáticos? Pero no, no le está viendo, ¿eh? O sea, no le tiene visual. O sea, te lo puedes cargar, tranquilamente. Bien. El otro está... Riven, ¿dónde coño está el otro, tío? ¿Tú qué está con el drone? Es el B. El de B y el... Sí, sí, no, pero ¿por dónde está más o menos, tío? Que no... Para entrar en visual. Vale, el de... Vale, ya lo veo, ya lo veo. ¿A ver? Sí. Entre luz... Creo que están todos marcados, casi. Vale, hay algunos que hay que sacar la información. No sé si queda alguno, ¿eh? Vale. Fercotrador muerto. No queda ningún Fercotrador, ¿no? Creo que no. Vale. Yo creo que nos podemos ir acercando por la derecha. Sí. Voy a hacer... Voy a intentar subirme aquí. Aquí hay otro. Las escaleras más cercanas... ¿Dónde están? Para... Para... Vale. Plan, para entrar... Si quieres subirte a esa plataforma... Pero no te aconsejo porque creo que... Plan, aunque esté arriba, se van a acabar viendo. No sé por qué, pero... No, no, es que sé cómo hacer para que no me vean. Sé cómo hacer para que no me vean. Es que... Si hubiésemos entrado para el otro... Otro enemigo. Lo ve, lo ve, lo ve. Va, va, va. Lo veo. ¿Cómo se veía para marcar? Vale. Buena. Me he cargado uno al otro, no. Sí, no, no, no. Me he cargado yo a... Al... Que no estaba marcado. Fuera. Fuera, fuera. Le limpia, le limpia. Vale. No ha avisado a nadie, ¿no? Pues está... No. Vale. Aquí es un civil, creo, eh. Sí, no. Los civiles dan igual. Los civiles aquí ni pichan ni cortan. O sea... Si no, los cuando matan mejor, ¿no? Es exacto. Vamos a intentar ir a por el que tiene información. Sí, quiero ir a por aquel de fondo. A ver si le sacamos un pelo de aquí. No, 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 no. Vale, 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 nada. Vale. Ese no... A no es peligroso todavía. Ah, ha caído. Le he dado mal. Le he dado en la cabeza a ti. Se ha movido y le he pegado todo. ¿Dónde mierda? Vale, sí, vete. Sí. Se cubro. Solo, te pidas que hay ahí más atrás y lo pueden ver. Vale. Mira, ahí hay uno. Lo he marcado. Ese hay que cazarle. Vale, al punto de ahí lo tengo a tiro. Yo creo que lo elimino desde aquí. Vale. Estoy arriba, chicos. ¿Te pego al punto? Al del punto. A ver si le doy. Vale. Hay un info, hay un info mirando. Vale. No lo mates. No, no, está en el cielo, pero no lo mato. Ese ha visto una cosa, vale. No ha visto nada. Me lo llevo de aquí y lo... Vale. Hay un info caído. Intentar llegar a él. Estoy sacando de información a uno. Vale, vale. ¿Solo hace falta uno o hacen falta más? ¿Cómo se veía eso de la info? Creo que uno. A ver qué dice. Aparece un ahí con ellos. Vale, ahora me salen cuatro puntos marcados. Vale. Son dos puntos. No, pues los podemos marcar allá. Son contenedores que hay que destruir. Sí. Ah, vamos a limpiar a todo lo que se menea y... Vale. Hay un lanzacohetes al fondo. Tener cuidado. Sí, hay que reventar también al lanzadrones, tío. ¿Lo tienes en visual? No. Yo también. Al lanzadrones está dentro. Vale, vale. Yo tengo aquí a estos A2 aquí. Voy contigo. El lanzadrones está ahí dentro, eh. Lo tienes que tener tú seguro. Lo tengo yo, lo tengo yo. A dormir. Vale. Han oído algo. No saben dónde. Nada, nada. Vale, guay. Perfecto. Vale. Creo... Te voy a matar a uno que está aquí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Vale. Muerto es lanzamisiles. Perfecto. Vale, pues ahora solo le quedé destruir, creo. Vale. Voy a bajar, eh. Desde aquí ya no tengo visual. Vale, voy a eliminar a aquellos dos que están ahí en la... ¿Dónde? En el cruce. ¿En cuál cruce? Es aquí justo en el control. Ah, sí. A esos no tengo visual, tío. Voy a poner C4, ¿vale? Copy. Lo voy a quitar, vale. Correcto. Voy a poner C4. Vale. Yo estoy abajo. Yo estoy limpio, ¿no? Fuera. Y queda ese. Limpio. Te he visto apurado ahí, eh. Vale. Un explosivo puesto. Copy. Un contenedor... Un contenedor puesto. Voy a poner este. Vale. Eh... No quedan enemigos, ¿no? No. Vale. Exactamente. Vale, te voy a sacar el C4. Y lo voy a poner. Si pillo la arma... Eh... Sí, si puede... Lo bueno que tiene el modo sin nivel es que puedes pillar el armamento enemigo directamente. Sí. Vale. ¿Todo lo hace plan... ¿Le has puesto tú el C4 ya eso? ¿O se lo pongo yo? Aquí ya he puesto. Bueno, tú digas lo revento. Pues a petarlo. Hostia. Espera que hayamos ganado. Mira que chaco. Cuidado, Raven. He visto pasar la tapa del contenedor por encima de mi cabeza, tío. Que susto, tío. Le has visto venir ahí. Hostia, que me tumba, tío. Yo te he visto, vamos, inhalar eso y decir... Huela fresco. Linda. Sí, no, era... Gassete, gassete. Chuy, ¿qué cojones habéis hecho, cabrones? No sé. Hay que ir ahora a otro punto. Vale. No, es por la carretera, eh. Podemos ir por la carretera y a ver si vemos un puente. Sí. Ahí atrás una furgón... Un... Un camión. Lo que pasa es que no sé si caberemos. A ver. Este, ¿no? Ah, no, en este solo caben dos. Creo. Sí, este es de dos. No está detrás del coche que hemos dejado antes. Eh... Escúchame, ir vosotros para allá y yo voy a pata. Y ir vosotros con el coche. Hombre, también te digo... No, no, voy a pata yo que es el fracotador y ya está. Y pillo... Y pillo una zona. ¿Dónde? Si yo tengo que ir por el monte. Me acuerdo de dar cuenta. Lo que he marcado es por donde... Es para donde tengo que ir. Al final ya ves... Solo va a ir uno en el camión al final. Yo me he ido para atrás a por el coche. Y yo me he ido para atrás a por el coche. ¿Habéis cacheado las cajas que había allí? Ahí hay peña, eh. Vale. ¿Cuántos son? Yo estoy coño, eh. El coche estoy coño, eh. Son World. Ya, ni te rayo. Ah. Vale, vale, vale. Entonces sigo bordeando. Es que venía un coche por ahí. Y por ahí de... ¿Qué coño? Tres jugernados de los... ¿Qué pasa? Vente, vente, vente. Vente por aquí, vente por aquí, vamos, eh. Nada, que hay tres jugernados de esos... Un plan de los gordos, pero de los gordo. Todo eso te tiene que meter el tiro, te tiene que dar, vamos. Vale, si queréis, estoy a 200 metros. ¿Os cubro desde aquí? Nada. Métete por aquí, por el... Por aquí, por el bosque. Si quiero ver la distancia. Os acaban de pasar un dineros. Vale. Sí, os ha ido. Vale. Estoy aquí yo con el coche. Están aquí los Wolves... Que se han bugueado, eh. Están haciendo cosas raras. No, se han bugueado, se han bugueado. Uno está dentro de una piedra... Y el otro está haciendo cosas raras con su compañero. Mal autorizada. USP, no sé qué táctica me pone. Sí, una pistola. No tiene bocina aquí los coches. No tenían bocina, tío. No. Joder. Pero bueno. Qué lógic, tío. Y si tenía, no me acuerdo. ¿Qué coche aquí? Uy. Pétalo, 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 pétalo. Ay, ay. Mavi. Hijos de puta. Hijos de puta que los tenía a 50 metros. Os hago limpieza. Os distrigo a los Wolves. Perdón. Pártame una más. El trabajo, ¿no? Aquí viene. Otro muerto. Bueno, tú también os van, eh. Vale. Pero no me robís a mis presas, cabrones. Sí, un dron, eh. Bueno, ese os lo dejo que se ha escondido. Son lanzadrones. Se va, se va. No huyas, cabrón. Bueno, bueno. Vamos a ver por delante, ¿no? Que no, que es mío, coño. Vamos, tiré ya por delante. Venga, va. Súbete, mandril. Joder, macho. ¿Cómo se? Luego, te recogemos. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo estoy tranquilamente dando un paseíto por el monte, tío. Ten cuidado que te acercas a un campamento de perros. Ya, lo sé. ¿Por qué te crees que voy tan lentito? Aparte, el perro está en el lado anverso de la montaña. Está por aquí al lado, lo he oído. Anverso. Vale, esta es la fábrica, está grande. Voy a meter aquí el coche, ¿vale? Vale. ¿Qué, carla? ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Túmate, túmate, túmate, tumbárretos, tumbárretos! ¿Lo tenéis ahí o qué? O sea, aquí hay dos enemigos. Es que por lo menos voy a intentar los héroes de Silo o Arbor. Esto aquí en modo vietnamita. Pues lo que voy a hacer primero es ver un encontrador. ¿Qué ha pasado con la misión amarilla? ¿Qué ha desaparecido? No, sigue estando. Es aquí, es llegar después. Tengo que llegar después y te dar después y ya nos ha... Me sale una verde. No, pero esa no es, esa no es. Esa no es, esa no es. Esa no. Yo es que no sé la misión. La misión es por eso, ¿no? A ver. Por ahí que hay un lanzamisil arriba. Hostia, menos mal... Menos mal que me he dado cuenta. Que hay dos tíos dando vueltas todo el rato al perímetro. Me he tumbado enfrente, ¿sabes? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a mandar... Voy a sacar el... Voy a sacar el Predator. Ya tengo para caída. Lo consigo. Van ahí, van como en patrullita. Sí, no, están yendo en binomios, ¿eh? Están yendo en binomios. Si oís un Predator es el mío, ¿vale? Es eso que suena en plan... Ok. El escáner voy a lanzar. ¿Y eso el enemigo no te lo puede detectar? No. Pues mira que suena, ¿eh? Y mira que se ve. Vale, ¿os salen los elementos estos en cuestión? Sí. Cuatro. A nuestras tres. Estoy marcando todo, macho. Ahí, seis. Siete, ocho. Nueve, diez. Dos, seis. El tema del dron este es que tiene un tiempo. Sí. Es que aprovechamos, si no se acaba el tiempo, y te deja ahí tirado. El que más rápido, o sea, el que más cicataremos... Vente... ¿Quién está conmigo aquí? A ver, el verbo está por ahí, vale. Sí, yo estoy en el monte. Estoy buscando aquí... Por... Es la polla, es la polla al puto dron, ¿eh? Intentando matar a los dos que están aquí patrullando. Los ferones intentan matar rápido. Eh... Creo que voy a optar por subirme a un tejado. Sí, pero aquí puede subir ya. Tranquil, por donde estamos nosotros tienes la cadera. Hay un puto dron. Hay un puto dron. ¿Qué tal? Bueno, chavales, ha sido un puto placer. Ha sido un puto placer. ¿Está apoyado el dron? No, a ver, estaba en una roca. Me he intentado escandar detrás de la roca. Me ha visto el dron y me han mandado los drones pequeños. No te preocupes, te curo ya ahora. No sé yo si te sale rentable, ¿eh? Te aconsejo que te pongas el nivel de audio en el juego en vez de grupo. Si no, no te enteres de una puta mierda de lo que está pasando. Aquí viene un binomio para mí. Ocho, que viene, que viene, que viene. Escóndete... La palma. Riven, ha sido un placer. Muchas gracias por intentarlo. Estás muerto. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muerto. Eh... Riven, ¿tú más o menos en qué parte estás? Frente a los que te han matado a ti. Vale. ¿Juan? Yo y el Juanma estamos en la esquina justamente del complejo. Vale. No dentro todavía, ¿no? Sí, de plan, dentro sí, más o menos. De plan, estamos dentro de las vallas. Bueno. Me voy moviendo con vosotros. Un momento. ¿Cómo hago eso del audio del juego? Es que no... Vale. Ponte a salvo y te lo explico en un momento. Sí, está escondido ya. Ocho, mantén botón PS y manténlo. Le da sonido y dispositivo, que es lo del menú rápido. Y le da salida, audio y colares, todo el audio. Ya está. No te pone todo lo que pasa. Sí, sí. Sí, no, eso ya lo tienes puesto, ¿no? Me refiero, te tienes que ir a grupo. Ajustes de grupo. Es verdad, eso también. Sí. Ajustar mezcla de audio y el audio que no pertenece al grupo, lo tienes que tener a tope. Vale, ya. Y entonces ahora vas a escuchar... Habla, vale. Sí, no, no. Lo vas a escuchar igual. La diferencia es que si ahora disparo, a lo mejor me vas a escuchar más flojito. Te he vengado, lobo, te he vengado. ¿Has vengado? Bien, bien. Tío, es que encima los hijos de puta, claro. Perdón, me lo suelo decir. ¿Cómo vas a los depósitos? No tengo ni puta idea. Mira, a mí el Denver al final me quitó el GTA, que lo entiendo. ¿Cómo que te quitó el GTA? O sea, yo lo tenía compartido con el Denver. Y como ya no lo tengo con Denver, pues no tengo GTA directamente. Así que no te voy a engañar. A ver si me va. Subo arriba. Sí, eh... Yo estoy subiendo contigo, Lolo. Vale, estoy yendo a la posición. Escucho un pitido. ¿Cómo que he escuchado un pitido? Un pi-ti-ti. Sí, se oye. De vez en cuando se oye ahí. Se ha acoplarado. Desde aquí puede descargarte... Sí, sí, no. No, de hecho aquí es donde quería subir en un principio. Solo que no sabía que era este sitio. Voy a avanzar por la izquierda un poco, ¿vale? Copy. Podemos cargarlo a los... A los de la panzarela, por ejemplo, me lo he cargado. Vale, vale. Sí, no, ningún problema. Eh... ¿Ese está mirando de frente? Uno fuera. Tú chicas aquí arriba. Sí. ¿Está mirando de frente o está mirando para atrás? Eh... Pues dispararle, dispararle. Si puedes, dispararle. No. No estaba mirando de frente. Toma, 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 toma. Vale, vale, vale. Ese. Material peligroso. ¿Cómo? Se ha dado cuenta. Sí, se ha dado cuenta. Ya te doy. Pero solo él. Ese es el de la misión, ¿eh? Sí, pues coger coche y cae atrás. Es un buen juggernao, ¿eh? Con una... Ese... ¿Y eso? Se pira. Se pira. ¿A quién lo estáis pegando? Sí. Le pincho en la rueda. Le pincho en la rueda. Corre, corre, que viene para acá, que viene para acá. ¿Qué voy a hacer? Sí. Va, pero la mete. Voy a matar más a todo el mundo de aquí, ¿no? Me encanta este procurador. Mira, ha muerto Manticora. Bien, pues este ya está. Acabado. Vale. Ha sabrado cosas. No sé qué ha sabrado. ¿Qué tenía hecho yo casi todo ya? Los dos hotes anteriores. Sí, con el objetivo, con el colecional, no sé qué. Sí, te dará cosillas. Creo que te da una máscara, una apariencia y no sé qué. Coño. Vale, ya se quiere y limpiamos. Sí. Me encanta el procurador nuevo, tío. Va bien. Funciona súper bien, va súper ligero. Hostia, hostia. Cuidao, cuidao, cuidao. Tenéis un gordo detrás. Sí. ¿A quién se lo han cargado? Hostias. No tengo el médico, tío. Si no te mandaba de los médicos. Vea si me cargo al puto gordo. Esa que está aquí lo lo conmigo. Sí, no, y yo. Vale, gordo fuera. Bien. Vale. Me muevo. Muerto otro. Bueno. Está la cosa revuelta. Muerto otro. Bien, maio. Pero vamos, Lolo, que a mí ya sabes que el ruido que tenían en... Bueno, que tenían, no. Que tienen en Poseidón tampoco es que me mole mucho, ¿sabes? ¿Qué hago por aquí para en Poseidón? ¿Eh? En Poseidón, pues... Que... Que... Que pasa en Poseidón. Que con el Manu es muy cara al sol, tío. Ah, ya. Demasiado. Muy cara al sol. Lo demás que el M.O.T. está ahí... En plan, el M.O.T. está... O sea, el líder de la FN. Sabe que yo estoy allí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sé toda la gente que había ahí. O sea, pues... Lo que pasó que... Yo le pregunto al Denver, pero claro, como tampoco nos caíamos muy bien. Ya, ya. El Denver tampoco se le caía con mucha gente, ¿verdad? Pero que es que... Se supone que... Esta gente que habían instillado hace tiempo, ¿vale? Sí. Era siempre igual. El clan estaba inactivo, pero lo único que hacíamos nosotros... Lo único que hacíamos cosas éramos nosotros. Ya. Y tú sabes. Porque era así. Y claro, pues el M.O.T. le dio al Manu... Que yo, que como no se espabila hace, no se irá del clan y todo eso. Y claro, pues Manu, digo que sí, no sé. Y se supone. La Marina no hacemos nada en infantería. Es lo que te estoy diciendo. Que es que no hacen nada. O demás que todo fue eso. Sí, sí. Llegó un momento en el que... Guadarrama hacíamos más que infantería. Y mira que hace raro. No, pero... Pero porque le metí yo caña junto a Ladri. ¿De qué? Sí, al final... Me hace gracia porque cuando yo me fui de infantería es como que... Mucha gente desistió directamente. Como que... Conozco más de uno que cuando yo me fui de infantería se le quitaron muchas ganas de rolear. Lobo. ¿Dónde has reventado al coche del Nota Este? A la derecha saliendo del recinto. A un coche verde creo que era. Ahora mismo es negro. Pero es que mira, tú sabes lo que ahora están haciendo esta gente, ¿no? En plan... No tengo ni puta idea. Ah, vale. Ellos, no. No sé. Claro, el MJ, el Milita Raider y otro clan más. Esos dos... Ah, sí, sí. Bueno, tú estás, ¿no? En ese clan. No, no, no es un clan, sino que es una... Bueno, esa agrupación. Exacto. Sí, el Riven y yo teníamos lo mismo. Lo que tenemos el Riven y yo es una agrupación también. Sí. Pero eso, lo que hicieron en eso es, en plan... Eh, juntar a toda la comunidad española, intentar juntarla... Os ha hablado del coche. Os ha hablado del coche este y no sé qué movida más. No, pero solo a los que tengan el pase. A mí no me lo daban. Y eso, la idea esa... Sí. El MJ se la dio el Manu, ¿vale? Y se supone que en el Estado Mayor votaron todos que sí, que hacerla. De coger y hacer así una comunidad... Intentar hacer una comunidad más limpia. Y el Manu se puso en plan... Aquí no se va a hacer eso. Aunque estoy de acuerdo, porque no me sale del ná. Porque en plan... Esto es una... El odio tal cual, ¿eh? Se pone esto es una dictadura y aquí se hace lo que me salgan los cojones. Esto es Dios, ¿eh? Entonces... ¿Qué te esperas de alguien que...? No, si es que es así. No, si es que es así. Esta gente le hace cabreo y van a chuparla. Y se fueron. Y tú sabes, y ahora estamos nos tropeando aparte. Si, si os sigo en Instagram. Si os sigo en Instagram. Hay que ir por la cuenta de esto. Si queréis lo cojo y yo recojo. Eh, a poder ser, por favor. Eh... Si, la cuenta de... Que era del clan, que nos obligó a todo el mundo y al final no se utilizó para nada. La manda a tomar por culo y la convertí en... En la de... En la de Twitch. Ni tan mal. ¿Me ayudáis en un momento a despejar una cosa para conseguir una ropa? Venga. Por favor. Venga. O telecretar. Es que esta conseguir es... El Multicam Arpino es raro, el blanco. Ah, el blanco. Tiene aquí, Javi. Ah, si, esta en un... Esta en una... En una fábrica, una base, así chiquitita. ¿Pero qué es una fábrica? Es un... Está mirando el mapa. Está mirando el mapa. Qué miedo de haber de ese, el dron ese. Se me ha abierto ahí... Claro. El archipiélago Oroa, tío. Mételo, 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 dron. ¿Qué dron? Yo no veo ningún dron. Ese... Ese dron lleva materiales. Si tienes lo de los niveles, normalmente lleva cosas de mayor nivel. Un segundito. Estoy mirando... Una vez que llegas al 250, te da igual. Pero... Tienes chichar esto. No pasa que es complicado de que o no va a empezar. Sí. No, escúchame. La verdad, si te vas a pillar uno, la verdad, te aconsejaría el Wildland. Pero el Breakpoint tiene mejores gráficos. En lo único que lo supera. Sí, no, he dicho que de primera se pille el Breakpoint y luego ya, si le parece tal, se pille al Wildland que está tirado, está por nueve pavos. Vale, voy a marcar... Yo tengo los dos instalados. Porque de vez en cuando me meto ahí a ir a los chicanos, eso. De modo... El Wildland, sí, el Wildland también para rolear y todo lo que pasa es que... El Wildland es mucho mejor para rolear. Pero para que aquí yo que sé, más equipaciones, más ropa, más equipamiento, mayor personalizado para rolear, no te mola más. Sí. ¿Te aportas a mí si podés? Vale. ¿Dónde mierda estás? Yo he marcado. Más o menos. Ah, vale. Ah, ya sé cuál quieres. Sí, 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 sí. Vamos con él, vamos con él. Ay, ah, aquí me sabía yo una posición puta madre, a ver si me acuerdo. Está el mapa lleno de marcas. Quitad algunas marcas y no vais a volver locos. Vale, ya la he quitado. Bueno, voy a dejar marcar esta que no. A mí no me salen ni misiónes, ni me salen nada para... ¿Puedo preparar Viva en un momento? Sí, vamos a Viva. Sí, vamos a ver si queréis. Pero quiero quitarme el menú de todos los matchs. Es que voy con el L5 de Serrano. Están disfrutados de todos. Bueno, a 28. Claro, tío, porque Sicario me ha hablado. A lo más, también juega. Hostia, me he quedado solo. ¿Os habéis ido a Viva todos? Sí. Sí. Es que al final es lo mejor, tío. ¿En cuál estáis? Que no veo. Al este. Estamos al este. ¿Cuál es el tenor este? No, esto no es el noreste, ¿no? Que yo sepa. Estamos al este. El noreste es arriba. La misión actual no lo permite. ¿Qué me está diciendo de misión actual? ¿Cuántos cojones? No sé. ¿Seguirá la misión actual? No lo sé. Supuestamente está explorando. Pero ya se ha acabado. ¿Qué me pongo? ¿Sigo que han encontrado este Totocho o me pongo el eventio? ¿Cuál llevas? Llevo el león. Muy bueno, tío. Pero en este juego lo han maltratado mucho. En este juego lo han maltratado muchísimo. Le han puesto un montón de caída de bala. No sé si lo arreglaron, ¿eh? Solamente lo utilicen las primeras versiones. Mata enemigos con sigilo. Pero fuera coña. Es que... Que se lo dije yo al Raven en plan, tío. Es que... Metes un tiro y se va al puto suelo. En 10 metros. Esto se ha flipado, ¿eh? Me dice, la misión actual no lo permite. Irme con ningún B-Bag. Y si ya acaba la misión... Mira que te vengas, hijo de puta. Se ha flipado, tío. Se ha flipado. Ahora le damos a lo de... Traer patrulla o algo así se llama. Es que no tengo ninguna misión. La hemos acabado. Se ha vuelto tonto, tío. La tía así queda arriba. Ahí va, tíralo atrás. Y ahora le das a lo de Lema. Y luego, espérate. Que... Tú sabes que se querían ir a Arma 3. Sí. Pues... A que no sabes quién se ha cargado literalmente... A... A Guadarrama. Bien. Bueno, el Manu. Me dice que estoy demasiado lejos del objetivo. Sí. Me acaba de poner lo mismo. ¿Dónde me sale? Sí. Pero... Pero... Pero por qué si se ha acabado. Pero qué objetivo. Está más tonto que la hostia, tío. Bueno, chicos. Tenemos un objetivo. ¿Cuál? No lo sé. Pero tenemos un objetivo. Y está muy lejos de aquí. El chamuscado este ya está muerto. No hay nada que coger aquí. Ni nada. Me voy a un detirnao. A ver si es que hay que hacer algo. Pero creo que no. Está llamando. Yo creo que ahora ya va bien, creo. Llamar a los compañeros. Es más, ha desaparecido. Si no, yo llevo llamando un buen rato, eh. Tú también. ¿A ti te sale la marca, tú? ¿Te pones lo de llamar a viva? Sí, sí, sí. Yo llevo así desde que he llegado, eh. Me he caído. Me ha salido el puto horror ese, tío. Ah, a mí también. Ah, bueno. A mí me ha salido el cambiando el filtro. No, no. Me ha salido un pantallazo azul. Me lleva saliendo desde esta mañana, tío. Que he empezado. De vez en cuando te tira, tío. ¿No voy a hablar antes de tiempo? ¿Misión fracasada? Misión fracasada. Sí, que se ha flipado. Oh, no. Se ha flipado. Es que van a tener que hacer otra vez mantenimiento porque te sale un fallo y te tira. Escúchame, pues... Hacemos lo de siempre en este juego. Limpieza, extracción. Limpieza, extracción. Limpieza, extracción. Yo quiero algún arma, si sabéis como lo que ha... Eh, ¿cuál quieres? Venga. Esto es una tómbola. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Cuál quieres? ¿Qué quieres? Mira, escúchame, escúchame. Mírame, mírame fijamente. ¿Quiere una 416 así guapa, guapa? A ver. ¿Qué quiere? Mierda, es verdad que si no estamos... Que me tengo que cambiar el modo de dificultad para ponérmelo. Un momento. Escúchame. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esta, por ejemplo, guapa, es una 416 en plan así tunea guapa. Y va, la verdad que está bastante bien. Es bastante bueno. Una de las mejores, la verdad. Sí, va de bien. Va bien. Esa 416. O esta... O... Bueno, pues... Para... Mira, vamos a limpiar esto. Y vamos a limpiar... ¿Qué es secundaria que hay? En plan pipa. Hay... Pero son todos iguales, más o menos, ¿no? Mira, limpiamos esto y vamos a la base de tiburón. Que la base de tiburón estaba donde estaban las putas de tiburón. Madre mía, no me otro. Esta pipa es de mis favoritas, tío. Es la menos realista, pero es la que más mola. La que está la vez mirando lo que tiene. Además, te marca. Cuando tienes una seleccionada, vas a otra y te pone las ventajas que tiene una y otra. Calcula la que te sale mejor. Sí. Yo creo que llevo la P2-27. Yo me puse una... O la USP, no me acuerdo. Yo llevo puesta la MK-23, tío. Ahora mismo. Esa también va bien. Porque... Con el silenciador no se nota una mierda. O sea, hace daño de una pistola normal sin silenciar, ¿sabes? Esa es la del Spinter Set, ¿no? La que te da. Sí, la que no tiene colorcitos. También pone misión fracasada. Reinicio a la misión de la página largo camino. No lo hagas. No lo hagas. No, no, tranquilo, tío. Que como lo hagas, te da pantallazo. ¿Te ha tirado a ti? No, no. Le sale que la reinicie. No debe hacerlo. Si no, va a estar muy lejos. ¿Sabes lo que pasa? Que al tirarme a mí, él estaba invitado por mí. Igual lo ha tirado. No, no. Se caiga con nosotros. Sí, vamos aquí enfrente. Espera que vuelva a entrar y ya está. Vale. Esperamos a Lolo. Ahí a Lolo, al Revent. Vamos por aquí. Sí, justamente te iba a decir eso. Que iba a entrar por ahí porque más al lateral por los muelles puedo entrar. Voy a tener que poner otra vez a tu comentario en el puto foro de esto. Sí, porque por el muelle, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, hay un, no sé cómo se llama, un este de agua creo, ¿no? O algo para subir. Sí, no, es que esto lo he hecho muchas veces con Raven. ¿Este cuál es? ¿La tiburón? No, no la de tiburón. Ah, no, esta es Femfog. Mejor me lo pones. Esta la hemos repetido un montón de veces. La de tiburón estaba en un islote. Sí. No, sí, más o menos. Pero es un... O una península, depende de cómo lo quieras ver. Pero es un islote. Está unido literalmente por un hilito. Es como España. Está unido por un hilito. Podemos entrar por aquí ya. Por aquí atrás. Nos cargamos a los dos que hay ahí. Cojo y corto la valla. Ya entramos. Qué fácil, ya no podemos mirar. Y la mierda esa me sale todo el rato. ¿El qué? Que tengo aquí no sé qué de... Y te inicia. Puedes cancelar la misión directamente. Te tengo que invitar yo otra vez. Creo yo, eh. Espera, voy a hacer una cosa. Y como me he caído y te había invitado yo. Yo creo que el pase de amigo se te queda pillado. No, en teoría me ha salido a mí que lo está compartiendo ahora conmigo, eh. A ver. Estoy mirando a ver por dónde mierda subo. Hombre, me puedo intentar subir. Me puedo subir aquí. ¿Cuántos hay aquí cerca? ¿Dos solo? Me estoy uniendo a vosotros. Vale, vale. ¿En ese día sabéis tres? Sí, vale. Eh... Hay que cargarse a estos dos primero y puedo subirme aquí. Pocate. Me voy a ir subiendo poco a poco para arriba para ir... Para ir preparándole para entrar. Vale. Voy contigo. ¿Dónde vamos? Eh... Sígueme. Porque... Elige alfa o bravo. Yo bravo. Copy. A ver. Cuando te diga. Vale. Rojo. Rojo. Verde. Vale. Abre y para arriba. Vámonos, mi arma. Vale. ¿Riven está dentro ya? Estoy entrando. Vale. Cuando entres en la... En una esquina... La verja está rota, ¿vale? Ahí. A ver. Vale. Vale. Voy para arriba. Ok. Si quieres nos podemos cargar entre tú y yo. Si hay un misile y un... Fracturador. Pero no sé exactamente si lo podemos cargar desde aquí, ¿eh? No, desde aquí no se puede, ¿eh? Desde aquí no se puede. Desde aquí no se puede. Me sale la propuesta de emisión de Juanma. No, no le des. Me habré dado a lo que sea. No le den, no le den. Vale. Vale, no le den. Vale, vale, que ya te veo. Vale, vale, vale. Desde aquí se ve el mortero. Pero... Cuatro... Espérate, no dispare. Espérate, a ver si tiene un... Si, no, simplemente te estoy informando. Si, si, perfecto. Vale. Y ten en cuenta también que hay uno en la otra esquina, ¿eh? O sea, a los que vamos a matar, en la otra esquina hay otro. Este. Si, si, ese lo tengo yo. Creo que de un... No sé si... Y a Alpha, ¿cómo mierda lo matamos? O cuando están andando patrullando igual. Vale, vale. Están patrullando igual. Ahí que cuando patrullen otra banda, se ponen otra para allí. Que... Hombre, somos dos... Tú no tienes franco tirado, ¿o no, Juanma? No. No. Yo tengo la misma... Entonces... Me cargo yo primero. Cuando estén los dos ahí, me cargo yo primero al que está al... Al fondo. Y después como... Y lo matamos a otro. Vale. Tengo que tener cuidado con los... Los vinos de abajo. Vale. R.U. Alpha está en zona segura, ¿eh? Cuando se frene, se puede eliminar. Espera, te voy a probar, ¿vale? R.U. 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 Vale, Riven Riven, aquí Por aquí entra Vale, muertos los dos notas de aquí Vale, bien Ay, qué pesada está la rubia, colega Espera un segundo, está mi novia ahí Alasta No pasa nada Una pregunta, el dispositivo pen, que han metido ahora nuevo ¿Qué hace? ¿Rompe en plan la cosa tal? ¿La confes para siempre o la inhibe nada más? Supongo que será un inhibidor Como el real, ¿no? No sé, a ver, ya leo un momento Yo creo Vale Hay un solitario al lado del helicóptero Que no sé qué mierda hace ¿Dónde has matado a... A estos? ¿La valla rota? No, no, ahí va Vale, es que el tío del helicóptero Pero está dando vueltas raras Y no sé si lo va a poder ver tarde o temprano o no Vale Me va a cargar a... Me va a cargar al de Lely ¿A mi derecha? No, Juanma, no es Juanma A tu derecha, justamente a tu derecha pasando la esquina Hay un... O ven, ven, vamos por aquí Ya que estás tú arriba Caste tú arriba y ve... Sí, sí, os voy cubriendo desde aquí O sea... Lleva silenciado, ¿no Juanma? Sí, ah bueno Sí, eh... El también lo he llevado, creo Vale Me va a poner... Desde aquí tumbado Vale Vale, salta ahora para aquí Vale Tener cuidado Tenéis un... Francotirador Que no sé muy bien dónde está, eh Veo el... La marca, simplemente Sí Voy a dejarlo ahí Ya, ya Para... Vamos a poner... Estaba por aquí todo... Lo escondí Vale Acuérdeme entre que cojo esto y ahora lo cojo esto, ¿vale? Un segundo Vale, cogelo cuando pueda... Coge lo del dinerito, ¿eh? No Abre Vale, ya... Ya he visto dónde está el francotirador Vale, pues, espérate Cuando... Cuando suba... Puedo eliminarlo, eh No hay peligro Mata siquiera el tirador y yo matar de lanzar misiles No puedo ahora, eh O sea, es que ha bajado un momento Cuando sube Le tengo a tiro solo en la cabeza Pero... Tú tienes... Ah, vale O... Hay como un... Doble, ¿sabes? O sea... Ahí está bajando Sí, está bajando Su... Mecánica es... Baja, espera 30 segundos y sube de nuevo Vale, es que está aquí el lanzamisiles y no lo podemos cargar y ya nosotros tenemos ya que ir Sí Creo que... Se juntan, eh ¿Tú lo tienes a tiro? No Ahí está la casa enfrente, tío Ahora... Ahora tendría a tener a tiro ya, ¿no? Tío... A ver... Tiene a tiro ahora al... 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 ¿Lo... ¿Lo tenéis vosotros? La de agua, ¿vale? Vale, buena Vale, buena Buenísima Vale, perfecto Vale Claro, si me pudiese subir aquí... Podría haberlo hecho Pero... En la casa esa en el medio hay gente sin detestado Ya, lo sé Lo sé, por eso digo, si pudiese Vale Eh... Porque no hay ninguna escalera... Exterior, ¿no? O sí Tira para atrás en un momento Voy a hacer una cosa, vamos Venga, baja Yo atrás Escóndete por ahí... Escóndete aquí Voy a hacer una cosa, ¿vale? Te voy a hacer una cosa, ¿vale? Te voy a hacer el cepillo adentro ya Si atrás Mira que hay un tío... Vale Vale ¿Tú ves a... A... Sí, a esos dos sí que los veo Los he marcado yo Yo... A... Si lo veo Vale, pues vale Llegate así Quiero ver si... Vale O... Espérate Vale Mata... Al alfa La cabeza, dale la cabeza Al final no lo mata ¿Estáis conmigo? Dale alfa, dale alfa Corre Vale, bueno Vale, creo que está subiendo ahora un tío... Creo... Donde... Mi objetivo es subir ahí arriba Donde... O sea, donde tengo... Donde está lo del multican... Eh... 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 Está ahí arriba, ahí que... Voy a empezar... Vale, voy a... Bajar a ponerme... En el puente... Y... Y... Te puedo cubrir, creo... ASR... 516... Esto qué coño, eh... Tú Lolo, juegas igual que nosotros, ¿no? En la dificultad máxima Pero sí... Pero... Más o menos... Ah, yo... Yo lo tengo al máximo y todo quitado, ¿sabes? Incluso si... Me quito el cargador disparando una sola bala... Pierdo munición... Vale... Me estoy moviendo... Y... Y ahora mismo estoy arriba... Así que... Ahora si quieres... Y tú... Regrúpate con el Juan Manuel... Vale... Yendo por donde yo he ido... Y... Y ahí... Te encuentras con él... Y ahora voy a poder ir de ahí arriba... Copy... Aviso desde ya... Que yo solamente tengo un arma y la pistola, eh... Exacto... Si quieres... Su fusil... Eh... Pfff... Nada, con la pistola... Muy bien, eh... Con la pistola... Mi pistola hace más daño... Que una mp5, tío... Porre, por parte ahí... Si, estoy de camino... Eh... Está... La zona está limpia, ¿no? O sea... De dirección, sí, sí... Vale... Sí... Pero no por el medio... No vayas por el medio de... Tú sabes... Va bien, va bien, va bien... Sí, sí, sí... Avanza, avanza... Aquí, aquí... Vale... He vuelto... Ah, Raven... La rubia, tío... Que frío... A veces son más pesadas, colega... ¿Qué pasa? Ah, que es una pesada... Que no, vale... Quedamos el jueves y tal... Porque con la mierda esta de... El COVID y eso... Pues quedamos... Un día así, un día, ¿no? Y tal... A ver... Y hoy... Llevo unos días... Que dormimos una mierda, tío... Y digo, bueno... Pues ya quedamos mañana... Vale... Dos tangos... Si quedamos un rato... Sí... Y ese... Sí... Y ese... Y otra vez... Que no, que sí, que no, que sí, que no, que no, que no, que sí, que no... Que no, que no, que no, que sí, que no... Póvete... Raúl amarillo... De información... Voy a ver... Sí... Ten cuidado, eh... Te cubro... Investigar... Sí... Vale... Que haya ido de hecho... Vale... Bravo vuelva a su posición... Se va... A... A... A poner... Para que te hagas la idea... Lolo... Justo... Al final de la pasadela... Otra vez... Otra vez... Cuando me cargo alguno de los de esos... Sí... Eh... Tú... Tenga tiro... Alfa... Vale... Vale... Avísame cuando lo tenga... Avísame... Vale... Rojo... Rojo... Verde... Vale... Hay... El resto de tangos no lo tengo en visión, eh... Pero sé que hay dos más... Está... Este aquí... Que sí que lo tengo en visión... Y... Ese de ahí que... No... Si lo tienes ahí... Bueno... Dispárales después... Si tienen tiro seguro... Dispárales... Ah... Se acaba de mover... Vale... No... Pero... Se ha separado, eh... Si tienes a Bravo... Lo puedes eliminar... No me va a tocar ir a verla, macho... Es una pesada... Qué pesada, tío... Va, va, va... Malabra... Vale... La mojara... Como se ponga... Me muevo por la izquierda... Que... 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 Que me vuelve la casa loca, tío... Te quiero decir... Una puta vez y dejar de marear, coño... Vale... Cuando vaya a Bravo... Para donde estabas antes... Eh... Donde tú lo veías... Pues ahí a... Lo... Lo... Lo mato... Lo mato... A... Eh... Límpialo tú... Y así... Nos vamos moviendo, ¿sabes? Claro... Ya la gente que queda... Eso... Por el medio quedan... Dos o tres, creo... Si... Eh... Hay... Dentro de garajes... Hay tres... Estos garajes de aquí... Si, si, si... Y... Está el mortero... Que tiene... A un... A tres dando vueltas... Al mortero... Espérate que está el... Este cabrón está yendo... Vale... Alfa... Lo limpio... Espérate, espérate... Que si no... Porque... Por el medio hay gente... Te puede cargar... Tervenger... Que está dentro de una casa... Creo que... Que nadie te vea... Mmm... Hay... Hay tres en esa casa... Eh... O a cuál dices... No, pero... No, en esa no... Eh... Otra... Eh... Ah... Ah... Se acerca a nosotros, ¿no? Si, no... Ese se va a acercar... Justo aquí enfrente... Y ahora... Hostia... Hostia... Que no me puedo... Vale, vale... Bien... Vamos a... Vale... Vamos a cruzar el puente rápido... Y cubrirnos... Donde... ¿Dónde? No, no... Es al revente... Ah... Vale... Vamos a pasar el puente rápido... Y vamos a apoyarnos... Donde ha muerto el otro, ¿vale? Vale... Vale... Tres... Dos... Uno... Vamos... Hay que moverse rápido... Porque son varios, eh... Vale... Pues cuando tú vas... Cuando estés ahí... Si... Mira... Cuando llegues... El mortero... Aunque tú estés al lado tuya... El mortero... Da igual... El mortero lo tienen que... Activar ellos... Los enemigos... Vale... Pues... Eh... Dígame cuando tengas a los dos... A estos dos... En visual... Eh... Los dos que... ¿Si? ¿Dónde están los que...? ¿No había tres ahí? ¿O te has cargado tú los que estaban ahí atrás? Hay... Uno muerto... Pero... Fal... Bien... Buena... Lo voy a tirar con el emitido... No hay ningún con el emitido... Vale... Perfecto... Vale... Creo que ya está, ¿no? La gente que quedan... Quedan... Tres o cuatro... Si no me equivoco... Dentro de la casa... Que eso lo limpio yo con el... Vale... Tío... Tienes un puto... Supresor... Que es más grande que el arma... Me cago en la puta... El mío... Es que es una carita... Tienes una puta... Eh... Lata de monster... ¿Sabes? Casi... Es más grande... Vale... 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 Ten cuidado de si... Ya me revengues... Mira... Cabrón... A ver... Cabrón... Acáratelo rápido... Antes que ella me ha... Resparte o algo de eso... Voy a seguir por el plan de... No... Eh... El comunicaciones está muerto... Eh... Vale... Ya lo habéis matado todo, ¿no? Ah, pues clama ya... Juan, aquí tienes... Un... Baúl, eh... Tienes... El... El... El M82 aquí... Tío... Pues el L... Este... Es muy bueno... Solo que... Es... Para mi gusto... Porque yo si... Distancias muy... Muy largas... Tiene demasiada caída de bala... Para... Eh... Para hacer los tiros que yo hago, tío... Tengo que apuntar a... Pfff... Ah, yo que sé, tío... Yo que tampoco... Es que tú dices Franco mucho... Yo si... Yo siempre suelo ir con un... Con la 416... Y un G28... Pero más que todo es por... Otro Raven, tío... Otro Raven... No... Las tiradas... Son mejor configuración... Selecto y... Es decir... No, yo soy igual, eh... No... 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 Lo he dicho porque sí, ¿sabes? Jeje... Y yo... A... B... C... D... Poco más si me puedo aprender el abecedario con vosotros... Y quitar punto, cabrones... Si... Está... Está todo lleno del mapa de... Marcas, tío... Ay... Mierda, he puesto... Ahora yo una... Jeje... Vamos a... A la base tiburón... Para que coja este la 416... Venga... Esperarme... Vale... Me... 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 Aquí mismo... Tengamos que... Coño... Aquí está la... 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 MK17... Joder... Me sale aquí un... Porque es... Llamar... Porque llamarlo... Es... Escar... Estaba feo... Me sale ahí un documento, tío... Voy a por él... ¿El qué? Ah, sí... Hay... Hay 800.000 millones de documentos, tío... Por cada actualización ponen 80... Oye, algunos que vas a buscarlos y no están en ningún lado... Tengo dos... Tengo dos... Que llevo buscándolo... Leones, tío... Eh... Que pueden estar en algún búnker, eh... Que yo hace no mucho encontré un búnker que no sabía ni siquiera que existía... Pues buscando, buscando... En tal zona, en tal sitio... En tal, tal, tal... Y ya, tío... Ni nada, macho... Eh... Hostia, tío... Que suena el submarino este enorme que hay aquí... Esto estaba antes... Sí... Eh... Apareció en la última... En la... Otra temporada... Tío, pues no... Ni me había fijado, tío... Pues... Ahora, si queréis... Os llamáis Viva... Hago Viva... En este caso... Pobre helicóptero... Vamos a la pata... Yo... Yo estoy yendo... Pues... Yo soy súper fan de ir a pata, eh... Yo soy súper fan de ir a pata... Como soy francotrenador, tío... Eh... Voy... Viendo de lejos a lo... Ese sitio mola para ir... Si voy en helicóptero... Al final... Es como todo el mundo... A fusil... Y yo a lo... Eh... Bueno... Tengo una pintola... No, la mejor es coche, tío... A pata... A pata con coche... Yo le le cojo... Pues hay veces... Las misiones de facción... Que me aburre... Hay veces que me aburre... Y venga... Si no me saco un vehículo... De estos guapos... Y voy a tomar por culo... Eh, mi coche... Pues... Es una base de Wolverine... Yo creo que no se puede cobrar, ¿no? Este coche... Polaría... Esta... Esta es la... La que nos dedica... Vamos a farmear... Raven y yo... La tiburón... Pero como que farmea... Pues... Pues nos aburriamos... ¿No? Y decíamos... A ver... Hoy que limpiamos... Y decíamos... A ver... Eh... Vamos a limpiar... Eh... Se va con un jugador... Y hay... Distancias súper cortas... Vamos que... Lo que... Voy a hacer también yo eso... Voy a poner una copeta... Voy a poner algo de eso raro... Yo que sé... Por... Por la gracia... ¿Cómo se nota que no has jugado conmigo? Raven... Raven... ¿Cómo soy yo en distancias cortas? Con la pistola... Hombre... Eso sí, pero yo... Rápido... No, pero... Es que... Tengo... Muchísima precisión, tío... Veo a un tío... Cabeza... 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 ¿Sabes? Y... Que hay uno... Un poco más lejos... Cabeza... Me pones a un fusil, tío... Y parezco... Un... Yo estoy... Yo estoy... Cuando... Cuando te pones las armas y todo eso... Te pones... Retrocesos... Cuanto más... Cuanto más... Barra... Es que... Es que... Contra más barra... Más retrocesos... Sí... Pero luego está la... Compensación... Si no me equivoco lo llamaron en este juego... Espérate... Lo voy a mirar... Que a lo mejor me he columpiado... No... El... El manejo... Perdón... El manejo... ¿Dónde vamos ahora entonces? Me voy a tener que salir chicos... ¿Qué dices? Le voy a pegar una colleja a esta... Porque me tiene loco, tío... Mujeres... Toma la polla... Ah... Juanma... Eh... Unete con... Con Lodo... Que tiene Season Pass... Y así... Seguir jugando... Sin ningún problema, tío... A ver que pasa... No sabe que... Con quien me echa... Y ahora... Vale... Voy saliendo del juego, tío... Vale... Vale... Qué pesada es, tío... Tío... A veces dices... ¿Para qué coger el mecho pareja, tío? Con lo bien que está bueno solo... Lo vas a decir a mí... A ver... Me quiero ir a la mierda... Pues ya estoy en ella... Vale... Vale... Si no mañana... Mañana estaré por aquí... Si mañana entráis... Sí... Vamos a hacer una partida... Lolo... Si quieres agrégame... Y así estamos en contacto... Vale... Voy a aprovechar para hacerme... Eh... Jeringuillas... Venga, salados... Venga... Chao... Hasta tarde... Aprovecha para hacerme una jeringuilla, tío... Y... 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 ¿Dónde mierda está? Y la PEM... Que la PEM... Yo sí que la utilizo... Para cuando me pillan... Es que la necesito una metrón a viera... Porque escompeta creo que no tengo... Yo... Eh... Es que... No sé si tienes esta... Pistola... Es que... Ahora... Vas a entender por qué... Te digo lo de la pistola... Es una pistola que hace básicamente... El mismo daño de un subfusil... ¿No? Pero es muchísimo más preciso... Porque lógicamente es tiro a tiro... ¿Sabes? Y entonces gastas una mierda de munición... Y matas un tiro a la cabeza... Que es un gordo... Pues dos tiros a la cabeza... Y no tiene nada de retroceso... Y es silenciada... Si o si... Así que... ¿Cómo coño me quito la penda... Esta de mierda? No puedes... ¿Esto si toda la partida... Esta de mi salga? O hasta que mueras... Y reaparezcas... Y entonces diga el juego... Hostia que ha muerto... No es una mierda... Un momento... Un momento... Vale... Ya el temor aquí... La granada sensora da la vida Si, una vez que entras aquí Automáticamente tienes el máximo de munición Antes no pasaba así Antes te daban Creo que un 20% 30% Y si ibas con la munición a tope Te quitaban la munición Que te quedabas con una cara de A ver, trocito de mierda ¿Por qué voy a un campamento Donde se supone que tengo provisiones Y me estás quitando provisiones? La rueda Bueno, no estabas en Guadarrama Así que a lo mejor el meme de la rueda No lo entiendes Que estaba disparando al aire Y había peña allá abajo Vienen para acá Un momento ¿Tú estás fuera del campamento? Estoy aquí en plan Nosotros dos todavía estamos en el campamento No, es que no he entrado En plan, me he transportado Y yo he preguntado eso Porque quería probar ese arma A ver como iba Y me he puesto a disparar aquí al aire Que no mates patos A mí también, por ejemplo Me pone Te pone a ti Lobo Te pone Se lleva Se lleva en el campamento No sé qué Pues eso por ejemplo Lo tengo cortado por la mitad Eso lo veo por la mitad Sí, no, yo también Yo Leo Se levanta ¿Vale? Leo Se le vanía Porque no veo la El final de la Coño Eso es lo que estaba diciendo Eso es lo que estaba diciendo yo Queda uno, chaval, eh Si no, nosotros Acabamos de salir del campamento Ahora He matado a dos Pero está esto plagado Había lo manado cuatro Eh, ¿dónde estás? Por aquí estaban Vale Pero esa gente Queda un par, creo Ahí está Mira cómo Mira cómo corre la perra Mira cómo corre la perra Esos son drones Ah, no Son hongos Pero es que es un errorísimo Porque estabas tirando Aquí a los árboles Y veo salir Salir dentro de los árboles Cuatro tíos Y yo digo Y esto Y tú a los Uy Pues mira Ves esos Esos si te pegan Un tiro Te matan Bueno, no porque Se supone Que has quitado El nivel Pero Sí, ahora Ahora he preparado Vivac yo Para abastecerme Sí, porque habrás disparado Le decía Yo digo ¿Qué coño suena el? Cuarenta varillas No hace mucho Tío, ¿por qué entro al Vivac Y me quedo puto calvo? ¿Coco? ¿Coco? Mira, no sirve de una puta mierda Pero voy a comer Que ya ves tú, ¿sabes? Es literalmente Carne deshidratada Coge un trocito Se lo mete a la boca Y ya ha comido Para una temporada entera ¿A qué hora salimos? De día, ¿no? Yo te diría De noche Vale, si quieres A la 11 menos cuarto Buena hora Bueno, yo te hubiera dicho De hacerlo de día Bueno, es que igual A ver A ver De noche Te le digo de noche Porque de noche Fuera coñas Lo he mirado Tengo los cálculos Aparece menos gente ¿Ah, sí? Sí De noche es como Que hacen guardia Pues nos vamos de noche De fósforo No me acuerdo No me acuerdo Como se llama De fósforo blanco Espérate que mi personaje Es un normal Ha pasado a todo el mundo Menos yo, ¿sabes? Vale, ya está Si hay una patrulla entera De golves De esto Bueno, si aquí arriba Los matamos Si quiero Para ganar todos los Hay un cochecito también A la izquierda, ¿no? A la izquierda Tío, arriba a la izquierda Arriba nuestra Sí, mira Sí ¿Los tienes? Sí No digas No Disparé ya Vale Perfecto Al gordo El gordo me lo he cargado yo Yo me voy a disparar ahí Todo el mundo Tú te has cargado a los dos Que estaban detrás Y yo me he cargado al gordo Que es el que a mí me preocupaba, tío Porque el gordo con fusil Cuesta, ¿eh? Uy Bueno, buenas tardes Nada, son drogaditos, tranquilos Ahora sí Tú te vas a enfollando Aquí estás echando un pordete, ¿no? Claro No sé, pero aquí tenía jeringuillas Que me voy a quedar yo Uy, uy, uy Que me voy a quedar yo Ahora sí me he puesto a hablar Que soy gilipollas Mira Ya Claro, le has robado la droga El caminito este, ¿sabes? Está todo guado por el caminito este Hombre, pues la verdad es que Prefiero el camino de los huevos Antes que empezar a escalar, ¿eh? Hola Mira Es que te derrapo y toco Vamos Vamos No sé que te derrapo, vale Hostia, hostia, hostia Pero derrapando esto Me estoy cayendo como... ¿Qué dices? Ya, ya, ya se ha hecho un E15 Casi, ¿eh? Casi no, te lo has hecho Me lo he hecho, me lo he hecho Yo te voy tirando por delante, ¿vale? Para ir a detestar a los enemigos Y ya entramos a... Vale, eh... Voy a esperarle que... Sí, espérale, yo voy a ir para llamar a suerte para ir Sí, ¿cómo es? Eh... ¿Vas más? Pues... ¿Qué es? Si te compras algo o lo que sea Pues ya, ve... Si va... Rolea o lo que sea Pues... Vale Pues vamos así, tranquilo Roleamos y todo Seguramente no compras Lo que pasa es que no te da Las mismas libertades Más o menos No te da las mismas libertades De entre comillas Lo que pasa es que aquí hay mucho más accesorios Y hay mucha más personalización Aunque no creas Pues eso mola más que el Kali Sí Pues aquí tienes tres armas Y ya está Y aquí tienes de todo Una guardia Y aquí tienes de todo Es lo bueno Y luego si... Si te mola el PvP aquí Es la hostia Eso ya, por ejemplo, nunca ha jugado A ver, yo sí ¿Has bajado? No, estoy aquí en la montaña ¿Ah? Estoy esperando que estás aquí Todas las torretas, todas las mierdas Pero no hay de todo Esto es guapísimo Lo que pasa es que eso En plan Hasta que yo me he aprendido Todas las funciones Si, no Me lo compré Y tú sabes que te compré un juego Nada más te hace descarga Y yo te ponía guay En plan Ahí toco Yo al revés Me lo descargué Lo dejé ahí En plan hice solo el prólogo Y lo dejé ahí Y no jugué como en tres días Ya después Cuando mis amigos Se lo descargaron todo Pues ya Me ayudaron Me enseñaron más o menos A jugar Y ya después Me puse ya Solo Las cosas Los ajustes Para semir Y todo eso Y ya está Para que ahora Lo tengo automodificado Para que sea más fácil Pero es porque Yo no hay por qué Después lo cambiaré Antes me da presa Que no me sale para Es que aquí no hay brujo Ni cosas de estas Te lo puedes poner Te lo puedes poner Pero yo ya te digo En el caso mío Raven y todo nuestro grupo Lo tenemos todo quitado Menos yo Porque soy el francotreador Vamos el vigía Básicamente Los Los iconitos Y ya está Yo le doy a la flechita Y juego sin interfaz Más que todo En plan Voy y quito todas las cosas Y sin mapa Y todo Pero Yo si le doy a poner Interfaz No me sale nada No me escuché nada Desocultado Y bajando Y bajando Es que Es esto de Intentar matar Toda la gente Posible desde afuera Porque después Cuando vayamos dentro La gente no se mueve Muy poco Si no Un minuto Me están llamando No tengo mucho Tengo un problema Mal auto No te caigas Me caigas Te ha avisado Que te ponen Mantequilla en las botas Si que No hago una Y se cae Pues pon La maricona Esta Aquí me quedo Aquí tío La cabeza Me camuflo Y tiro drone A ver Si tío más Debajo Ahí tengo A otro Pongo A ver Nada Escucho Drones Vale ¿Quién es El del grupo? Yo Que Riven Al final No va a eso Si Soy yo Pobre Riven Tío Lo van mareando Más Es que A ver Voy a ponerme yo también Y te echo una mano Ah Están todos dentro Vale Ya sé Dónde estamos Están todos dentro Aquí Normalmente No hay casi nadie ¿Ves? Pero A esto me refería Esto por el día Está plagado De peña Ahora estoy de vuelta Bueno Riven Pues te esperamos Porque esto Contra más gente Mejor Vaya tela Vaya tela Con la rubia Tío Bueno Comentanos ¿Qué ha pasado? Yo no lo sabo Pues que Habíamos quedado En vernos mañana Sí Yo llevo Un atendido A ver Con la mierda Hasta que tengo la tiroides A mí me desfasa el sueño Yo siento Debo durmiendo Cuatro o cinco horas O sea Toda la semana Digamos Pues me dice Pues descansa Hoy Ya nos vemos mañana Y ya Luego claro Viene a última hora Pues quedamos hoy Y tal Yo pues si lo estoy Dicho una mierda No me he echado Ni si está ahí nada Pero bueno Voy Y se la ha tomado Ah pues ahora ¿Qué pasa? Que ahora no quiere venir Ni 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 Y rayándome la puta cabeza Y ahora se la acusa a Cabe Y dice Pues ya no salgo Y o sea Me hace vestirme y todo Y ahora no sale La venganza Dice Ya mañana No puedo yo Ya no puedo quedar Te veo el viernes Te veo el viernes Cuando la pille Por cuando Me va a caer una bronca Que va a fritar No son así Y ya Solo ha faltado Decirme el típico Y tú sabrás Lo que haces Entonces ya Le pego cuatro gritos Como una puta cabra Tío Vale La plataforma Superior Vale no 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 Hay cuatro personas Vale 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 Te voy a decir que Que si no nos cargábamos A los artilleros ¿Sabes? Ah Hostia Esta base es por culera Pero por culera Por culera La base del submarino De los huevos La base de tiburón Pues eso La base del submarino Aquí tienes que ir En la campaña Porque Hay un submarino Nuclear Además esa base Esa base es muy oscura Tío Muchos recovecos Si no Oscura Y yo tardé Como una hora entera En darme cuenta Que estaba Yendo en círculos Si es un poco Laberíntica De esto que dices Es que Es que Y claro Como cada vez Vienen más enemigos La lógica de juego lineal De si hay enemigos Voy bien No era funcional Porque veías enemigos Pero también cadáveres De no cuadra Vale Estoy aquí Me he tratado de unir a vosotros Si Que Entonces tú tienes Franco Trago ¿No? Si, si, si Estoy mirando Y solo hay un dron ¿No? Un dron de estos Solo hay un dron Hay un tío En cada bunker Dejo Dos sorretas En el de su derecha Y otro Y uno lejos Ahí apoyado Si, hay un rezagao Ahí Pero claro Es que la puta Del dron Riven A ver si tú te acuerdas ¿Había alguna forma De cargarse el dron Sin alertar al resto? Es que me suena Que había una El de la ciria Le queda la más seca No Dron a secas O sea Porque tú sabes Que cuando toca el suelo Explota Bueno Intenta romperlo en el agua A ver si cuela Vale Cuando llegue A esta No a esta altura No Cuando esté Yendo para acá Vale Ahora que esté El De este El reven También aquí Ya en posición Si, si, si Pero Estás tú con el dron Ahora mismo Yo tengo aquí el dron Pero yo le tendré Que meter 3 o 4 balas No, no Este no Este no Me refiero Dron tuyo Ah, no Espérate Póntelo Y te voy a decir Más o menos Cuál va a ser el plan Cuando Cuando esté Viniendo ¿Por dónde está Viniendo ahora? ¿No? Más o menos Por esta altura De aquí Le tengo que dar Y Creo Que caerá aquí Tú te tendrás Que cargar A este No tengo franco tirado Eh Raven Un segundo Pero ¿Tú qué Armas llevas? La 4 Yo llevo Llevo la Koblin Y El G18 Te vale ¿Qué pasa con la jeringuilla? ¿Cómo se sacan? Eh Tienes Espérate Que yo soy maldísimo Creo que era con el R1 Sí, con el R1 Deja Posa R1 Y seleccionas Sí Y si no la tienes puesta Te tienes que ir al inventario Y ponértelas Que está Bajo la izquierda Pues Coge El Tú te vas a tener que cargar Al B O si quieres Es que No puedo echar Eh Raven Que se cargue a B Porque Raven Tiene la suficiente precisión Como para hacerlo Exacto Claro, claro Yo me cargo a A Cuando esté justo Donde está ahora Raven Date prisa Coño Me sacan un terraplén Ahí Ya, ya, ya No pasa nada No pasa nada Sí Está dando Va en círculo todo el rato Esto no es como la vida real No tiene variaciones Ni polla en mi naires Me estoy matando, tío Por correr Me estoy matando Ahí Ya me he caído patinando Ya no sé Ni a veces que me he caído ¿Qué yo tengo? Me he hecho daño Y tengo la resistencia bajada Digo ¿Eso cómo se soluciona? Eso es con La cantimplora Bebiendo agüita Vale, a ver ¿A qué tengo que tumbar? A ver Pero cuando yo te diga Encima con O sea Cuando Cuando tú veas mi disparo Cargarse El dron Que te avisaré Eh Lo Lo matas Vale 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 Tú avísame cuando vas a disparar Sí, sí, no Espérate Porque Cuando te he dicho Que no hay variables Ahora el hijo de puta No ha parado ¿Sabes? Me ha dejado mal Un segundito Voy a bajar un poquito más Aquí Ten cuidado el dron Ten cuidado el dron Sí, no Ahora que ten Ya está Vale ¿Te has preparado? Lo tengo Tres Dos Uno No ha muerto El puto dron No ha muerto el puto dron No ha muerto el puto dron Eso 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 Sigilo Hostia Mortero Vale Os limpio Os limpio No pasa nada No pasa nada No pasa nada No 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 Vale Os voy limpiando Os voy limpiando Es que era pegado He visto impactar Sí, no Es que Lo peor de todo Es que le he dado No le he quitado Una mierda de vida Pero le he dado Cuando podáis bajar a curarme Me he comido el pepo Pero así, tío Coño Muérete ya Chú Pero ¿Cuánta vida tienen? Vale He matado a otro ahí A ver Vale, guay A ver si me puedo poner Cuidado, cuidado, cuidado A cargarme Eso es lo que me iba a cargar Vale, buena La torreta A ver Voy a bajar al frente Ya lo único que haces Entra ahí Y ya no la tiro Con todo el puto mundo Yo llevo una ligera Voy a entrar ahí Vamos, voy a decir Fuera John Rambo Me cago Muerto el de comunicaciones Muerto otro Coño Vale Me está viendo el de arriba Sí No, ya no te ha visto Porque lo ha asustado No sé quién ha pasado por el frente Pero casi le vuelo la cabeza No sé si hay fuego amigo Pero si lo hay No, pero bueno ¿Qué pasa? Catón Vale Bueno, bueno Machu no, ahí detrás No asoma la cabeza Ni de coña O nada A por él Que salga Hostia Ha pasado la bala Ahí no ha sonado el oído Vamos Es que Es que La madre es que os parió Estoy disparando Y se cruzan todo el rato O sea O sea Hay un tío ahí Que está por dentro Bueno Aparte que este Con el fusil Te pones en la Mirando desde La cadera Y es un fusil De cerrojo Normal y corriente Estoy subiendo Por aquí Estoy disparando Yo esto poco a poco Vale Vale Bajo A terreno Con vosotros Vale 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 Espero que no me vengan Todo el mundo ahora Vale 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 Tomamos nota No dejar A Juan Sabotear En médico No saboteador Va a curarte Va a curarte Pero que hay que hacer Alguna especial No lo sé Es que no sé Que has hecho Coño Había un botón rojo Muy llamativo Le he pegado Y he reventado Que te esperabas Ese es el botón De autodestrucción Tío Madre de verdad ¿Y esta luz de aquí? Hola Vaya tela Vale Venga vamos Que ha sonado Ah vale Que se ha metido ahí Un pinchazo No vas a salir En el pantalón Riven A que No sabes Quien está En el chat Eh Que me cambié de arma No Vale El Adri Vale Vale He pesado el niño Ese tío Mándale a choparla ahí Si te está escuchando Yo no lo veo No no En el chat Coño Claro que no lo ve Si no está en el chat Ah vale 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 Ya Vale La térmica tío Bueno la visión esta me encanta Es que no es térmica como tal tío No sé como llamarla Es muy rara tío Es como de fósforo Yo creo que es un visor de fósforo tío Es lo más probable Vale Ahí está la gente Copón Vale Riven lo ha encontrado Si Lo han encontrado de sopetón tío Un poco más si me lo como Venga Yo te cosa más roja ¿No? Vale Hay otro eh Detrás de Bueno De modo Vale Vale Bueno bueno Te lo juro Vale Yo llevo Yo desde que he entrado Llevo con la térmica esta Me la quito un poco Porque había un vato Que no distinguía bien Ya me he puesto la verde Pero en cuanto sales a la luz No ves una puta mierda tío A ver ¿Qué mierda hay aquí? Vale Por aquí gente Pues si No sé qué me he puesto Ya me gusta Creo que tenemos debajo Gente Debajo A los laterales Si Ah bien Cuidado Otro Cabrón Casi me meten los huevos en la boca Tío Vamos a salir ahí corriendo Salí un wolf Y yo agachado Y yo salí un wolf Y me los ha puesto el paquete En la cara Tío Que susto me ha dado Tío Vale Yey Aquí hay un Otra caja La madre que te parió Raiden Que susto Aquí te sale El minimapa ¿No? ¿A quién? No Pues te salga Porque así ven la caja Donde está eso Así que Ponte lo Aquí hay una puerta Ah no No es una puerta No es una puerta No es una puerta Es que creo que estaba No sé dónde estaba Vaya He ido por donde no hay escaleras Creo que era aquí No sé Creo que era por aquí Sí, 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 sí La de la caja de armada 4-10 Y es lo que te digo Cuidado, cuidado Aquí hay peña Quita, quita, quita Quita Joder Ahora vamos a saber Donde está Ay, qué cabrones Qué cabrones Cuidado Vale, contigo La venda No me mola nada Tienes que ponerme vendas Tío Luego has hecho ahí un Tío De puta Cógemela Mangolo Muerto Está muy bien Dicho Vale, ajustes Tácticas ¿Cómo está esta mierda de...? Esa es la interfaz Interfaz Vale, interfaz Tiene que ser uno que pone a minimapas 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 Nunca Dinámico 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 Porque así te sale en el mapa La cajita del plano de la 416 Y así ya abajo la 416 Es en plan Oh, misiles nucleares Sería un problema que... No, disparos no petan, ¿no? No Si disparos no petan ¿Cómo lo compruebas? Disparando antes de preguntar Disparando Disparando Que no te voy a engañar Que eso es lo primero que hice yo también Cuando me hice esto, ¿eh? Total ¿Y qué pasa si disparo a estos misiles nucleares? No, no, misiles no Son... Eh... Bombarderos No, bombarderos no Eh... Torpedos Torpedos, eso, coño Vale, entonces me sale... Un plano de arma ¿Yo por dónde habéis ido? ¿Por arriba? No, estoy por abajo, por aquí, a ver ya Que me he desorientado, tío Vale, por ahí Tienes que buscar el plano, plan Tienes que buscar el plano Ah, vos lo buscas y ya está Ah, ya, claro Es que él creo que no va a ver planos Porque no tiene el nivel puesto No, pero yo tampoco tengo el nivel puesto Pero para mover yo ¿Y puedes coger planos? Tener el nivel puesto Para conseguir las armas Y tenerla para siempre Es lo que tengo que hacer Tengo que conseguir planos Porque, por ejemplo Yo antes iba siempre a la 4 y 6 Pero porque la cogí de suelo Y nunca me la cambiaba Porque si me la cambiaba La perdí Claro, no, no Ya, ya, ya Claro, es que Como lo del nivel Lo pusieron Cuando yo ya tenía Todos los planos Pues no sé si funcionaba así Uff Creo que sí Que le tiene que dejar cogerlo Por lo menos una vez Sí, eso sí Me sale alante Alante a la izquierda Aquí a mi izquierda Pero es que no sé dónde sale Me encanta Me encanta Todo el mundo con fusiles Y yo con una pistolita En plan Bueno Hago lo que se puede Estoy encima de eso pone Pero arriba No hay más zona Yo que sé Yo veo detrás de ti Como mierda Porque cojo Estás en una escalera No, que sí Una paga rara Se ha encontrado un tío No, estoy justamente encima Se supone Aquí hay cadáveres Te está pasando lo mismo Que me pasaba a mí antes Que dices Aquí hay cadáveres Aquí has estado Aquí hay cadáveres No, aquí no hay cadáveres Ah, sí, sí Este es el principio Aquí me quedo Ya no me muevo Ya Nos quedamos con Ay, que le he quitado el silenciador No Es que no recuerdo Dónde estaba Mueve la cara Creo que estaba Por un tipo de escalera O algo Eso era Vamos a ver No te sale a través De las paredes Un montón de En plan No te sale a través De las paredes Como una cajita Y un arma En plan Una cajita Y dentro Como de la cajita Y un arma En azul Te tiene que poner eso En azul No me sabe No me sabe ¿Con qué me he budeado, tío? Ah, vale Que había una puta valla Pues dale al panetáctil Amplía un montón la zona Y dime si Es que estoy encima Estoy encima Ay Tío, me va a cambiar El camelback No me gusta nada Cómo queda el camelback Es que... No sale ropa Y todo eso Pero la cajita Estoy justamente encima Se supone Pero arriba no está Porque ya está arriba Porque creo que por aquí Te puedo dar Ah, no Ven, creo que habrá querido Gente Ahora tengo el El 36 Creo Es que no lo veo Porque como tengo todos los planos No me sale Pase como este No sé Pate de Arben Vale Tiene que estar por ahí Por un tipo de escalera Búscalo Por ahí Ah, aquí Creo que es esta Me sale la caja Pero me sale Nada Si, si Si te sale Ah, bueno Entonces Entonces Sí Es esta Es esta Es esta Está aquí arriba Está arriba Que yo la veo Pero no me sale marcada Ok Claro A ver dónde subo La barra Pues mi más clara Ah Tí, tíos Qué putada Nosotros la vemos así Claro Y nosotros aquí buscando En plan Bueno Tiene que ser Alguna caja De las visibles No, pero esta Me pone Esta otra cosa Ah, no Es esta Solo puede ser Esa Plano 416 Eso es Cambiar más Con plano A ver Acaba de conseguir un plano Hacer un bivaco Vea A ver hijo de puta Riven Cogeme la mano Ha caído Ven y lo ves Hostia Este está guapo Que está gordo Tío Vale Vale Quedan atrapados ahí Cámo de la puta Vaya dos Joder Coño, coño, coño Me han pasado 800 fotos ¿Qué habéis comido? Yo Una puta mierda ¿Sabes? También tengo ya la térmica La otra Me la desbloqueé Con el Voy a bajar por aquí ¿Qué haces? Bueno, vamos entonces aquí ya Eh, Lolo No sé a dónde ha ido ¿Lolo? Que no hay nada más que coger Vámonos Vamos a ir del laberinto Sí Al agua para todo ¿Ya tiene el plano? Sí, sí, sí Sí, sí Estaba en la escalera Justamente al contrario En la otra escalera Estaba en la esquina esa ¿Se nos echa de día? Que va, todavía está de noche Que va, ¿sabes? Yo veo Que noche noche no es Esto como va La hora aquí como funciona Esto me lo sabía yo antes Para mí la hora va a ser 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 Reven, ¿tú te acuerdas? ¿Qué querían hacer ahora? ¿O qué? Ver cómo funcionaban las horas Era cada 15 minutos ¿Puede ser? ¿Media hora? ¿Para el bivac? No, no, no Un día completo Era Tarda, ¿no? Tardaba mucho Sí, tardan poco, sí 45 minutos a lo mejor Más o menos En el GTA son 46G O lo de eso Sí, entonces Cada segundo O sea, cada dos segundos A un minuto, creo Igual que en el GTA Oye, ahora se puede sentar En los lados Antes no se podía, ¿no? Sí, me he tirado ¿Cómo? ¿Perdón? Que antes de la barca Te subías solo el conductor Y el que va en la torreta Pero los asientos De los lados Creo que no dejabas Ya Pero bueno Ahora sí Así que aprovecha No te quejes ¿Dónde estáis? ¿Quién falta? Yo voy a dejar Sí, ahí O sea, ¿no es el tío? Estamos en la barca Vale, pues Yo estoy arriba A ver todo ¿Vale? Que Espérate Voy a venir un momentito más, ¿vale? Espérame cinco segundos Si queréis lo que hay Pues si queréis Podemos ir por accesorio O lo que sea Yo que sé Eh, bueno Para Juan Sí, hombre A mí también me hace falta Así que Ah, bueno Pues entonces Ya está ¿Queréis reír un poco? ¿Os ha puesto una misión o algo Eso? Eh Recuerden Vamos a ir al punto D Hay que ir a por el agua A ver si Se puede A ver si este juego Sirve para eso O una puta mierda Vamos a ir con la barca, ¿eh? Vale Es una cosa rara esta Un lacer Que te recojo De hecho Esa ¿Cuál es? Raven ¿Tú sabes cuál es esa? ¿Te suena? Esta que es como un círculo enorme Lo he marcado el sitio, ¿vale? Hay que ir para allá Tía ¿En serio? ¿Qué dice? ¿Se dispara desde primera persona? ¿Qué dice? ¿De la barca? Sí No, no, no Bueno, ahora vengo a mis jabales Venga Vengo yendo por aquí Bordeando por abajo Me encanta Todo el mundo fusiles Y de repente yo Cuidao, ¿eh? Con la pistolita, ¿eh? Cuidao, ¿eh? Que te hago Y te reviento Y te reviento Acabo de dar cuenta De que estoy medio muerto No me puedo curar Desde la barca, ¿verdad? No, que he recargado Bueno, puedo tomar por culo Tengo ocho balas Tiene la movida Hasta que pierde las balas Sí Yo no, yo tengo la costumbre Pero mi costumbre, ¿sabes? O sea, tú ten huevos Ten huevos A disparar cuatro tiros Y cambiar de cargador Y tirar el cargado Yo lo hago siempre Pero por eso Digo, aquí me lo voy a poner Porque lo he leído Y me ha parecido curioso Digo, venga Es súper realista, tío Qué lento es este Esta puta Pañera, tío Espérate, que aquí hay dinero Aquí hay crédito de esto Ponme de frente a la costa Ponme de frente Da la vuelta Que me ha caído todo el mundo Voy a ir Vale Vale Aparca ahí Jopía Ah, mala Pero aparca, no te vengamos de arriba Bueno Así bien O sea, esta bien No, tire pa'lante Que te veo Creo que vino un Ellie ¿Dónde? Te escucha, te escucha A ver ¿Dónde está? Se va, se va Nos tumbamos al suelo Nos vemos aquí esperando Y nos jode vivo ¿Cuáles son los créditos si queréis? Yo voy a poner Eh... Raven lleva millón y pico y yo porque empecé a gastar como un puto energúmeno, pero también tengo 300.000 y pico Sí, yo voy a poner 1.900 y pico mil, o sea que Es más, no me salen los créditos porque ya los he cogido en algún momento Eh... ¿Alguien quiere la rotatoria o me quedo yo? Cate tú, cate tú, no lo sé Vale, no te ha molado una mierda eh, la primera persona Vamos en mareo Mira, coge y gira ahora por aquí rodeando entre las dos islas y llegamos Lo que yo iba a decir Es que a lo mejor a lo mejor me podríais dejar en este en este sitio de aquí Sí, no pero si creo que si no nos va a hacer falta ni matar a nadie, ni nada Ah, ¿no? Entramos por aquí Entramos por aquí con cuidado en este hilo y cogemos esto y nada más de eso cogemos, volvemos a la lanche y nos vamos cagando a la lanche y a la lanche Ah, vale Sí, pisi, entonces Ey, coño Cojones Toda la parte del cuerpo No, solamente esa Hace un día de mierda que dijeron va a llover, va a llover No ha llovido pero hace un día de mierda Eh, frena, frena, frena Eh Ahí va Chío, bájate Hola No puedo darle No puedo darle No puedo darle Adiós Se ha quedado la barca en el aire Putas olas, tío Me he muerto flotando Me estoy dando un bañito Ayuda Voy, voy Voy a curarte, anda ¿Qué pasa esto, tío? Eh, pero en verdad mi personaje está cómodo, eh Que no puedo disparar, tío No, si hundirte no te hundes Mi personaje en verdad está cómodo En verdad está haciéndose el muerto Está ahí flotando Pero es que no puedo disparar, tío Era súper raro Espérate Ya, ya Sí, claro Ahora, coño Ah, qué increíble Ha salido El qué? Perdón Tu personaje, ¿no? Quiero comentar ¿Qué? Voy Vale, un momento Eh, me quedo aquí en pasajero Haced lo que tengáis que hacer Que mi madre Me está Comunicando Ahora vuelvo Vale Ahora estamos A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha puesto un modo raro Que no podía darle al de este Estaba disparando y no disparaba ¿Qué ha pasado? Seguro no tiene nada dicho el arma, ¿no? No 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 lo había puesto sin querer En termino automático Tío, al lobo le veo Le veo el nombre dando botes Pero a él no lo veo, tío Tío, va, 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 va No lo veo, tío Yo al lobo no lo veo, eh No, está ahí atrás, por tío Corre, corre, corre Tío 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 Pégate 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 en la porra de esa isla Mira, mejor Porque creo que como vayamos por ahí muy pegado Tírate a donde... No, 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 no A la derecha Rodea la isla Métete por donde yo te he marcado Vete por ahí Se ha quedado Se ha quedado luego ahí parado ahí En nota Sí, sí, bueno, ahora cuando eso lo cogemos Nos paramos Cuando venga No va a tardar mucho creer Y... Bueno, es que le veo el nombre que va pegando saltos Pero él no lo veía, tío No, ya, ya, ya Pues me estoy llenando pa' acá Ahí, 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 ahí ¿Por qué mierda estoy en el agua? Sí, te has quedado ahí, tío No te veía, no ¿Pero si le he puesto a pasajero? Bueno, no Yo veía tu nombre saltando Y no estás Y no lo veo No lo veo ni en el agua, tío Va, viaje rápido, de todos modos No, lo dejo aquí y te voy a recoger Lo dejo aquí Ya lo he hecho No, es que vas a entrar ¿De dónde he marcado? Un momento que todavía no ha aparecido Vale, ahora Tu marca es la... La D, la D La D, vale Hay marcas a aburrir Que yo ya no sé cuál seguir, tío Hay dos Bs Si tengo alguna la puedo quitar, ¿no? Pues hay dos tuyas, concretamente Que si no las quitas es una locura, tío Vale ¿Cómo se quita? ¿Es una base o qué es? ¿El Lolo? ¿Es una base o...? Es que es una cosa... No sé, es un lace Lo que pone, es una base rápida Vale Ha aparecido en la montaña Así que si hay algún problema O algún percance, os cubro ¿Tú tienes tiro hasta aquí? No sé, pero no es cuánto tiempo... Eh... Desde la colina que tengo al frente Creo que sí 400 No, 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 no No, no, no Sí, pues... Aquí en mi pueblo hace un día que pase que va a llover Pero no va a llover Aquí igual, ¿eh? Pero Telita Bueno, cuando empiezo a llegar allí Lolo, aquí en mi pueblo es hora y media después Vale Calculado, siempre pasa lo mismo Tiene la caja de que recoemos Y coemos y nos vamos a pagar Lobo, te tienes que curar, ¿eh? Eh... Ya Eh... Me tengo que meter un chute... Un momento... Me va a poner un chute que si no me muero, tío Tírate y ahora quita el reanimado aquí abajo Porque yo lo voy a llegar al agua Pues si tú lo dices... Venga, abajo Si podéis pulsar el mapa y quitar las marcas Si, yo tengo la de nada ¿Cómo mierda? ¿Estoy bajando tan bien? ¿Dónde las tengo puestas? ¿Cómo he bajado tan perfecto? Dale al mapa Blanco ahí Abre el mapa y deja tropecear algún sitio Y ya está Y luego intenta saltar en paracaídas Y no puede Y me acabo de bajar una puta colina entera Lo están quitando Solo queda la de D, ¿no? La de D Si ¿De qué? ¿De quién es la marca de D? Eh... De Juan De Lolo, de Lolo La de D Ah, la... Si Eso es una marca de esas de... No, esa marca es de las de... Pulsar con X Ah, no, yo ya estoy ya... Yo estoy de una marquita Tiene que marcar con X ¿Vale? Apuntar, marcar Y... Y se quita ya ¿Por qué? Quería ahora que después de esto Hagamos una misión principal De... Yo tengo que ir a por un tipo Ah, hostia, ese aeropuerto este Que va, yo ahora me tengo que pirar Que son las 8 ya No sé, de verdad Yo hasta las 9 Hasta las 9, 9 pico puedo Yo, verdad, yo que también Yo tengo que... Yo tengo que ir a la boca Yo ahora tengo que ir a la boca Va, poco a esto y yo me aburro para allá Pero después venga otra vez A la luz o para allá Yo tengo que ir Aunque me aburra la boca Yo por la tengo que ir a la boca En plan, de misiones principales y cosas de esas No puedo hacer nada, ¿no? Creo que si no está con alguno de nosotros No puedes Porque con... Eh, hay peña ahí, ¿eh? Ah, sí, sí, ahí yo sí Sí, ponte de lado Eh, eh Ponte, aparca aquí, aparca aquí Espérate, espérate, espérate Viaja, pide baja A la vez Bajo A ver, ponte tú cuatro Ponte ahora con el público No lo ha visto, no lo ha visto No, pero son tres Son tres, ¿eh? No sé, creo que son cuatro Sí, ¿cuatro? Eh, sí, son cuatro Si tenéis cada uno un tiro Si tenéis cada uno un tiro Si tenéis cada uno un tiro Pues perfecto A ver Derecha a mí Izquierda Ah, mío Ah, sí, vale Ok, vamos a... Voy a poner marca a todos Venga, elegir corderito C y D los tengo seguidos Vale, yo me cargo a D si quieres Y tú a C Hay tanto en fila ahora mismo Eh, vale Vale, pues ahora mismo es una tómbola Disparar ya, disparar ya Disparar Perfecto Ah, ahora pues A ver Veníste por aquí Cambiarse ahora de lado Ahora yo hubiera recargado Pero hubiera perdido 26 balas No, yo Yo ahora mismo, la verdad Que me he quedado una bala en encargado Pero o sea que Y ahora voy a coger un momento Y voy a esperar de cinco segundos Que quiero ver si hay aquí Fren dupliado de la izquierda Ah, pues sí Lanzacohetes Tengo un puto lanzacohetes Vale Lo limpio si quieres ¿Lo tienes? Sí O pégale el tiro Vale Cuando puede darle pegas el tiro Hija puta No Se lo he quitado Jajaja Hemos disparado a la vez, ¿sabes? Sí Jajaja Vale, vamos a seguirme por aquí Este me ha tentado, eh Mira, así lo veo Este me ha tentado Métese en plan pa entre el plan Métese por las costas Porque vais por por medio Más pronto No, no Raven Va por el medio No pasa nada Me sé Todas las bases Le he caído a rabo No, y yo La verdad es Tío Eh Me piqué Perfecto Perfecto Vale, este bueno el barrio Pues vamos por aquí Vale Es uno de estos Es uno de esos hangares O sea, subete aquí Coge tú El logo si quieres Y subete aquí y reverto Venga Esto es un edificio de esto Una casa, ¿no? Un piso franco Como digo yo ¿Por dónde le ha abierto? Coño, es más grande De lo que yo pensaba Me ha cagado la puta ¿Cuántos pisos tiene esto? Sí, es altito Madre que lo parió, tío Empe... Vale Vale, se sube por la escalera Desde el otro lado Vale En posición Va, vale Mira, hay una avioneta De camuflaje La ve Está muy bien Hacen Una avioneta En zona de bosque Una avioneta Con camuflaje de nieve Urbano blanco Tío, el drone ese, ¿eh? Vale, aliado Vale, a ver si hay alguno Por aquí dentro No, está muy limpio Para lo que normalmente Está esto lleno, tío No sé, yo no quiero llegar al final Entonces yo solo he Ya un sitio Eso que es el Lagusa 20 Y ya está Vale Yo soy la escapada por si se lía O sea que No, mira Hay motos eléctricas Por más, tienes que probar la moto eléctrica Vale Tiene que ir aquí Sí El nota alfa tiene tu tiro Sí, sí, sí Puedo pegarle el tiro Joder, mire Está justo aquí Donde tienes que ir Vale, ahí en franco En contenedor azul ¿Lo ves? Sí Bueno, no Espérate ¿Dónde? Ah, ese De A A es un gordo A es un gordo Necesito dos tiros No, de hecho De hecho Lo que tienes que coger tú Te las pasas Ah, no Eso es dinero Eso es dinero Vale, vale, vale Vale, mierda Ey, ¿qué pasa? Eh Gordo afuera Reven, cabrón Bueno, lo tuyo es un Un Fusil selecto O sea que Tú no sabotes Yo no, yo no Está ahí Una vez que llego Dejar ahí Supervivientes Me resulta un poco Hacer el trabajo a medias Tú El rollo de dejar a medias No Vale, corre, corre ¿Tienes explotado algo? No, no, no Estos muertos Vale, perfecto Vale Cubrir un momento Y a ver si está Esto da Dinelito o algo Vale, creo que da algo La 416 es la que yo He escogido antes, eh Ah, sí, sí Esa es La 416 Ah, bueno Vale Vale Los del fondo Ni se han coscado Así que veis bien Están a 400 metros Así que Si no la liáis mucho No tienen por qué enterarse No, no ¿Quién está más adelantado? Eh... Reven Yo estoy limpiando Tengo la mira Creo que hay un tío Espate, vamos a matar Ya que estamos el tío este Que se pone que da dinero Ya que está aquí Nos lo vamos a regalar A ver... No, no hay que irse No, no hay que irse No, no hay que irse cabrón creo que me queda uno solo soy bien que te cazo yo, cuidado eh, joputa madre mía, vamos a limpiar todo esto en un momento, me encanta un segundito, que ahora mismo voy, ahora mismo voy, le voy a enseñar una cosa a Juanma para que la pruebe, hay que tener una pista arma localizada, me ha puesto algo es que la he cogido el que la he cogido yo o quien? no, eso es que ya sabe donde esta el plan de la misión ya hay que ir después a buscarla estoy por suicidarme para tener vida, o me va a meter un chute o algo Juanma, pilla esto, vete para abajo es que, osea, yo lo tengo, cuando digo que lo tengo hardcore es que tengo literalmente que ni siquiera me cure vida, sabes? al loro que corre que se la pela, eh hostia, ¿que lo has hecho? la moto eléctrica la moto eléctrica que guapo me que la pruebe tío se va a flipar eh, que tira un huevo a meter pues esta limpio tío me quedaba dos en el garaje y les he perdonado la vida a veces en cuando hay que ser un poquito a meter el chute un chute cuanto te curaba tío? las tres barras yo me voy ya creo amo el chute vale vale bueno no me ha curado entero pero con eso me vale la verdad el chute el chute te debería curar entero está callado estoy aquí con la motito que guapa bueno me voy ya si no yo también está con la moto ahí disfrutando eh ¿te ha petado? eh Lolo se ha tirado en plan bonto ahí ya no hay moto ya no hay moto uy la moto mola tira oh tía que es verdad corre si 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 que petáis hostia que yo pensaba que hacía menos daño a los vehículos esto bueno si me cargo ante un coche de un tiro que coño digo si que peta si hola chato yo también me voy a ir a cenar la verdad es que yo no me voy ni a cenar sabes me voy a hacer algo con mi vida tío dice Lolo no no si solo voy a entrar y lo cojo y nos vamos si si tenemos puesto guía vamos yo allá donde voy y tengo que limpiar no puedo dejar ahí un campamento vacío esto se calienta la granada en la mano ¿no? creo que no 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 como me lo sé ya últimamente juego me meto solo y hago todas las putas mierdas estas no sé si la tienes en la mano cuando eso sí si no la tienes en la mano cuando eso no voy a tirar una granada ten cuidado hijo de puta claro es que me has dicho voy a tirar una granada no donde vas a tirar una granada para abrir este tipo de y me ciega el hijo de puta para abrir este tipo de puertas bueno esta no sé si se puede abrir pero para abrir las puertas que tiene el cerro no veo ¿donde estoy? no lo he hecho más vale eh ya estoy para abrir por menos mal que no tenía la la que me asuste que te asusto yo no es que estas creo que no se abre ni con cadáver si no le iba a explicar justamente eso que algunas de las que tienen el pitorrito este rojo si llevas a un boinas lo llamamos boinas son oficiales pero son aquí alias el boinas no esta no pues no no este no es un boinas a ver tu sabes lo que es un boinas al lado tiene un círculo con una luz roja las que se dan este no es un boinas porque no tiene boinas el objeto pro sabes el cadáver algo es un aliado herido ya es un cadáver no no eh le habéis cogido en plan estando herido si no no suicidate es que mi suicidio cuesta mas que el tuyo la verdad lo suicidame yo porque vale te has morido si se ha morido eh te puedo curar pero es que también te puedo hacer esto te esta hablando Juanma es que yo no lo oigo ah no lo escuchas no 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 hola 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 no 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 te escucha hola hola no no te escucha ves y te puedo llevar por ejemplo aquí atrás bueno pasa estaba hablando antes de la moto y no lo oía tío y curarle vale se ha ido y va a volver supongo es que mola mucho eso de poder coger los compañeros si explicación vale ahora si te veo bueno antes te estaba diciendo que tal la moto y tal y no te lo oía tío si si yo te lo peor es que te estaba contestando en plan buah buah mola mucho y tu me seguias y yo estaba buah es que estoy con la moto y me saltas tu me dices que esta con la moto y yo ahí disfrutando y yo si 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 claro yo por eso no 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 sabía ni siquiera que claro claro por eso yo no sabía que no le escuchaba realmente sabes claro claro porque es que automáticamente cuando ha dicho lo de la moto claro 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 digo que estoy aquí con la moto y yo esta guapa no se que y me dice al esta disfrutando de la moto eh esta guapa y yo si 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 no te lo oía eh he hecho por inercia digo ah se esta pasando como un niño yo estaba contestando por lo mismo yo estoy con silencio y lo pago esta guapa esa moto luego hay otra que es de ese rollo modernilla muy rara pero es como si fuera mas tipo street tracker si esta polla aparcada tambien y se la pelan tío yo de vez en cuando me la cojo y me doy una vuelta al mapa bueno los drones te dejan un drone y lo que drones los drones que drones va a tener sam fisher buaa fisher hijo de puta con el con el de este con el visor este no es turno de 3 eh 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 el cual tenemos raven y yo un avión tenemos que ir a buscarte el casco que llevamos el faz y el los purgots este je Yo tengo ahora una mierda, en plan no está nada bien Por eso A ver que os vean Nada, ya irás cogiendolo, tío Además creo que si ahora vas jugando, aunque sea en prueba Todo se guarda, todo se guarda Y cuando te pilles el juego entero, se tiene ya esos avances ¿Cuál es la mochila que lleve vosotros? A ver si la tengo Yo llevo la camelback Él no sé cuál llevará Sí, no, yo estaba, esta es de la tienda Ah, yo esa también la tengo Pero es que yo como soy francotrador Mochila yo llevo la Iremos a buscarla Porque hay una en un En un En un control de carretera Y esa te va a venir bien Porque esta es de pago Esta me la compré Una pasta acumulada Y aquí chas de bot no hay, ¿no? En plan de juego Sí, sí hay ¿Y por cercanía o cómo? Te soy sincero, no me acuerdo Porque lo habré utilizado como la primera vez que jugué Por saber cómo es Porque es lo que hago con todos los juegos Y ya está Aquí Rafa va a traer tiro, eh Que si no, no No, yo soy de tiro, tiro, macho Velocidad de dedo ¿Quieres velocidad de dedo? Esta es la máxima velocidad de dedo que puedes tener con esta pistola ¿Vale? Pero cuidado Cuidado que si me saco aquí Te imaginas de repente Si me saco la post No, ¿qué pistola era, tío? La que tenía un montonazo de cadencia Tú, esta tira, ¿eh? Escucha ¿Cuál es la cadencia? Me he puesto nervioso antes y he empezado a dispararle ¿Y esto qué coño es? Que son mini lanzacohetes Eso es un cohete, sí Apunta al suelo No, no, ya he apuntado antes Ya me he apuntado antes Mini lanzacohetes, ¿sabes? Es el MAU Aquí estamos En Andalucía Directo Y ten cuidado que con eso sí hay fuego, amigo Ahí volamos todo, macho Te estoy viendo yo Te estoy viendo Me queda solo un malo maloso, tío Y el malo central Te queda un malo maloso He matado ya a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tío Joder, pues qué rápido Es el primer día hoy Casi la he cagado, tío Ahí me salen misiones 1, 2 y 3 Sí Pues yo no te voy a engañar Como no tiene lo verde Tampoco me interesa Y misión a la defacción Y todo ¿Sabes? La defacción antes te daban puntos Y sacabas cosas Pero la han quitado En tiempo, tío, de nada O sea, para que te hagas a la idea Me encanta Porque yo no he hecho Ni siquiera la principal Y ya me pone Que he hecho el de Manticora Ah, mira, pone Tiempo de prueba restante 5.50 El tiempo de prueba Está en pausa debido a la invitación de Free and Pass Sí, con el Free and Pass Básicamente tienes ilimitado No, con el Free and Pass Lo tienes ilimitado Sí, jugando con nosotros Juegos ilimitado Vale, vale Y este juego Lo vas a jugar con nosotros O sea Es como si tuviese el juego comprado Míralo Míralo en el game Que seguro que Con suerte tienes por 20 o así Con el Pass De esta gente que se lo compró Por ciento y pico Y luego Ah, vaya mierda No sé qué No sé nada ¿Cómo se llama el Pass? ¿Esta Pass es... No sé qué digo El JAR Pass Pase anual Tienes todas Todas las expansiones Todas las... Lo sacará en un día Pero, pero Pero ten en cuenta Que es pase anual Literalmente O sea Al año que viene Hay otro pase Aquí está Esto Es la Europa Edition Esa es la normal ¿No? Esa no es la normal Hay otro que es normal Hay otro que es la Europa Edition Es que la Europa lo que te daba Era un camuflaje Eh Y una misión Es que El Season Pass no sé por cuánto está Claro Aunque lo pide No me va a ser A 20 y poco Está a 20 y poco Y luego está otro El que es Core Edition ¿Cuánto vale ese? Bueno Que yo me voy ya Que al final no me voy ¿Sabes? Venga No me voy ya No me voy ya